Muy buenas tardes. Bueno, este martes 6 de diciembre se estrena el documental Detrás de Velo, que está producido por HBO. Detrás de este documental están los periodistas Rhonda Swartz y Brian Ross, que son periodistas muy prestigiosos e importantes en el país de los Estados Unidos. Bueno, este documental tiene distintas voces, distintos protagonistas que van a contar sus historias muy fuertes en el contexto del culto de la luz del mundo. Y una de ellas es Gemima Vera. Y hoy tenemos, bueno, el lujo y el placer de poder recibirla aquí en nuestro minuto canal, es la luz del mundo libre. Estoy muy contento de que Gemima haya accedido a darnos esta entrevista. Y, bueno, ella es hija de Héctor Vera, ¿sí? Que lo hemos visto en distintas entrevistas, en Telemundo, y va a aparecer también en estos documentales. Y es una manera de ver la historia completa, ¿no? Respecto de lo que hace el culto de la luz del mundo para las familias. Porque Gemima nació en la luz del mundo, creció en ella, sus padres, entregados a la obra como misioneros, en el contexto de lo que implica ser incondicional. Es decir, ceder absolutamente todos tus derechos y que la cúpula, el gobierno de la luz del mundo, decida por ti. Y así creció Gemima con sus padres, que tenían esta condición como misioneros dentro de la luz del mundo. Pero vamos a escuchar ahora su historia, ¿sí? Y su historia de cómo lo vivió ella. Y, bueno, la gran decepción de descubrir cuál era el verdadero rostro de la cúpula de la luz del mundo, ¿sí? Porque incluso yo te lo puedo decir que fui parte de la luz del mundo. O sea, uno se encariña con los miembros de la luz del mundo. Esto no es nunca nada en contra de los miembros. Los miembros de la luz del mundo son víctimas de este sistema coercitivo y de lavado de ese libro. Y uno se encariña con ellos y hubieron momentos hermosos de convivio con los miembros de la luz del mundo. Pero era vivir bajo una burbuja. Una burbuja en donde creíamos que el líder máximo, el apóstol de turno, de abendido Paquín, era el representante de Dios en la Tierra. Y a veces hasta era el mismo Dios en la Tierra, ¿sí? Una sumisión absoluta, una creencia de que era un hombre que no se equivocaba, no cometía pecados, y que lo que él deseaba era una obra. Ese es el contexto del culto de la luz del mundo. Este martes 6 de diciembre, el estreno mundial en HBO del documental Detrás del Velo. Y aquí, ahora, una de sus protagonistas, es que estoy muy contento, va a estar. Esta tarde, el propio acompañándonos en el periodismo. Vamos a comenzar con la introducción de la Tierra. ¡Vamos a la Tierra! ¡Vamos a la Tierra! ¡Vamos a la Tierra! Llevamos toda la vida luchando en esta guerra. Se lleva a cabo la audiencia de sentencia de Nassón Joaquín García, de 53 años, el autodenominado apóstol de la Iglesia, la luz del mundo. Solo hay una forma de salvar nuestras vidas. Conocer la verdad. Ese ejército nunca triunfará. Pronto se cumplirá la profecía, y la guerra llegará a su fin. Señor Anderson, ¿sorprendido de verme? Es inevitable. ¡Pasó Joaquín García! ¡Es un predador sexual! ¡Parte ya lo dijo un juez! ¡Porque las niñas valientes se enfrentaron a este monstruo! ¡Todos estos hombres malvados! ¡Todos estos hombres que acaban de invocarlos! ¡Nos han tenido cometidos! Usted es un depredador sexual. Va a quedar registrado como pederasta por el resto de su vida. Espantoso. Gracias, Erika. ¿Cómo están los libres? Soy el contador Rafael Colque, sobreviviente de la secta de la luz del mundo. Y estuve 22 años allí. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Yemi Mavera, y para eso va a estar con nosotros, acompañándonos, el profe que ya le estoy dando el ingreso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Me encuentro muy bien. Espero que también te encuentres tú igual de bien. Y saludos a toda la audiencia. Gracias a todos los que se van conectando. Bueno, no perdamos más tiempo. Déjame leer la bienvenida a Yemi Mavera. Ahí le voy a dar ingreso al estudio. A ver. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Profe, muchos saludos. Gracias, gracias. Muy bien. Espero que te encuentres igual. Muy bien. De salud. Gracias. Y mucha prosperidad. Mucha prosperidad. Gracias, igualmente. Aquí tengo cough drops. Porque está un poquito mal de la garganta, Yemi Mavera. Eso es lo que está malo. Pero yo te agradezco. Qué bonita que te ves. Te quiero decir. No, no. Hermosa. También tus perfiles. Estoy revisando tus perfiles. También es muy, muy bonito tus perfiles en redes sociales. Ha estado enfermita, Yemi Mavera. Pero, de todas formas, está haciendo un esfuerzo para darnos una entrevista. Porque ya se acerca el martes 6 de diciembre el estreno del documental HBO. Yemi Mavera va a estar ahí. Quiero confesarte, Yemi Ma, que estoy algo nervioso. Porque primero, te quiero un montón. Me acuerdo de esas primeras entrevistas que apareciste en el canal de Luis Carlos Reyes. Y vi ahí el don, la fuerza que tenés en la palabra, la inspiración. Y es que la verdad se nota en la fuerza de tu voz. Es algo tan poderoso. Y yo te agradezco tanto. Porque a mí me llegó tanto. Yo todavía no tenía el canal. Y digo, wow. Y ojalá algún día se ve que yo pueda hablar con Yemi Ma. Así que estoy muy emocionado. Muy emocionado, contento y algo nervioso. Porque es muy importante tu historia. Es muy importante. Y por eso el profe acá nos va a estar ayudando para poder entrevistarte. Sí. Es mi primer entrevista oficial, ¿eh? Porque fue la marcha el señor Luis Carlos Reyes, fue el que me entrevistó. Y fue algo on the spot, rapidito. Y fue lo que pude hacer. Pero gracias por invitarme. Y aunque he estado como, porque me entra la emoción y a veces es difícil platicarlo, pero quiero ojalá les ayude mucha gente a escuchar. Pues lo poquito que yo viví alrededor de todo eso, que a mí no me cayó el 20 hasta el 2018. Pero ahorita, conforme me vayan haciendo las preguntas, les explico lo que ustedes quieran. Dale. Bueno, vamos a comenzar entonces. Le vamos a decir, por supuesto, al profe lo que el profe, cuando quiera pararnos y hacer alguna pregunta, él es súper inteligente y por ahí si se nos escapa algo, nos va a ayudar. Quería comenzar preguntándote, vos naciste en la luz del mundo, ¿no? Sí. A mis papás los casó Samuel Joaquín. ¡Guau! Como incondicionales. Mi mamá primero fue obrera y después como secretaria de él, porque viajaba con él. A todos lados, desde su juventud. Ella se graduó de, ¿cómo se dice? Associate's degree en colegio, pero los encargados veían su esfuerzo en la iglesia y la mandaron a la obra. Y a los años, sin conocer a mi papá, es como está la historia, así sin conocerse, Samuel los casó. Y yo nací en 1986 en Washington, D.C. Y mis hermanos nacieron en Brooklyn, Nueva York, dos años después de Washington. Movieron a mi papá a Brooklyn. Pero sí, nací allí. Entonces acá estás diciendo un punto sumamente importante, porque La Luz del Mundo, cuando le fueron a preguntar los periodistas, no recuerdo el nombre del vocero en este momento, E.C. Gutiérrez, le preguntaron sobre los incondicionales, E.C. Gutiérrez mintió, dijo que no había una categoría diferente o superior al resto, dentro del Cuerpo Ministerial de La Luz del Mundo, y eso es mentira, porque sí existe y se llaman incondicionales. Acá ya estás rompiendo con una de las primeras mentiras de los voceros de La Luz del Mundo que han tratado de ocultar esto de los incondicionales. Contanos. A ver, yo te voy a dar una afirmación y vos decimos si es verdad. A tu papá y a tu mamá los casaron sin conocerse. Fue así. ¿Es así? Sí, inclusive. Esta foto que yo he visto de la boda de mi mamá, tenía una... En su rostro estaba triste y yo siempre me preguntaba por qué mi mamá no... O sea, por qué no estaba contenta en su día de su boda. Y no, pero pues obviamente no se quería casar. Claro. Claro. Pero viste que acceden ellos porque ellos se sienten totalmente entregados y creen que es la decisión de Dios en sus vidas. Porque lo que se cree en La Luz del Mundo es que el apóstol es la representación de Dios en la tierra y los sucesos es como que son orden. Sí. ¡Guau! ¡Qué fuerte todo esto! ¡Qué fuerte inicio! ¿No? Y vos creciste y contame, porque vos creciste como hija de, digamos, de lo que salían encargados de grupos dentro de... Para utilizar coloquialmente el concepto pastor, porque Héctor, tu papi, no fue de pastor, fue diálogo. Pero para que nos entienda el público en general, vos eras como hija de pastores, ¿sí? Que estaban al frente de la iglesia. Y vos tenés recuerdos del cariño de los hermanitos de La Luz del Mundo, porque yo quiero que aclaremos esto, porque no es nada en contra de ellos. Yo sé que debes tener recuerdos lindos del cariño que tenían ellos. Claro que sí. Eso es lo que uno guarda, ¿verdad? Los bonitos recuerdos, porque mi infancia, gracias a Dios, fue bonita. Como hija de encargado, los hermanos siempre cuidaron de nosotros, hasta nos trataban mejor que la demás iglesia. Si me entiendes, yo no puedo decir de ningún hermano que me haya maltratado. No, no, no. O sea, ellos siempre nos trataban con mucho respeto, porque así en la iglesia se les instruía. No como la familia del siervo de Dios, pero son ministros y estás agradando a Dios. O sea, mientras tú obedezcas a lo que te dice el encargado, estás agradando a Dios. Y nuestra meta siempre era buscar el reino de los cielos. Claro. Como incondicionales, pues yo crecí yendo a, eran estudios para los hijos de incondicionales y también eran, a veces nos dejaban ir a los estudios con nuestros padres y este era exclusivo, era aparte de los ministros en general. ¿Sí me entiendes? Era algo, a nosotros como que se nos exigía más, este, recuerdo que, y no platicábamos de esto hasta mucho después, pero sí, pero no se nos, por decir, yo pues era, era niña, ¿verdad? Pero a mi papá no lo dejaban tener casa propia, banco propio, you know, y él, desde que él se convirtió que me, era, pues él me cuenta cuando tenía como 21 años, él recuerda que, inclusive me puso a mi gemima por la hermana que le predicó, que se llamó gemima, pero a la panadería de mi abuelo y este, y al principio él no quería escuchar nada, hasta él fumaba y me contaba que él les fumaba en su cara como para que se fueran y tenía a su novia también y él, él no quería saber nada, pero insistieron tanto que él, pues le llenó, o sea, su corazón, él aceptó la doctrina y él quiso hasta, inclusive hay testimonios también que los hermanos que lo conocían, él aún de, aún antes de bautizarse, él estaba dispuesto a salir a la obra, él era el primero en levantar su mano y ir a predicar, o sea, él creyó de todo corazón y este, y sí, así fue, así fue el inicio y yo no me acuerdo en qué año empezó lo de los incondicionales, pero pues cayó mi papá en ese tiempo, mi mamá era incondicional y alguien, recuerdo que mi papá ya lo ha contado, que escribía cartas al sirvo de Dios como para pedirle ser parte de ese grupo, sí, es chistoso como para las bendiciones que me tocaban a mí de chiquita creciendo que me mandé a casa Jericó y todo, como mi mamá pero buscaba y ella me decía de niña, tienes que pelear por tus bendiciones y yo, yo sí cuando, yo le entendía cuando tenía como unos 13, 14 años, este, habían otras muchachitas que me veían feo en la cocina, inclusive la hermana, la hermana Eva me daba unas miradas feas y yo me sentía incómoda, yo no quería estar ahí. Permíteme, Yemima, permíteme, porque hemos entrado a un punto específico, vamos a guiar al público que nos está escuchando y por ahí hay público que nos acompaña y que no es miembro de la luz del mundo pero nos han apoyado muchísimo, sobrevivientes de otros cultos y por ahí para que entren en contexto, Yemima nos está narrando de cuando iban a Guadalajara donde está el Templo C de la luz del mundo y cuando habla de Jericó la casa de Jericó era la casa del apóstol de la luz del mundo de Samuel Joaquín. ¿Es así? Sí, así es. Perfecto. Bien, y entonces nos está narrando el concepto de su pubertad o adolescencia cuando Yemima tenía 13, 14 años y el concepto de que su madre le decía que había que ganarse la bendición. ¿Sí? Quiero primero preguntarte antes de llegar a ese punto específico durante tu niñez como hija de incondicionales había un concepto porque yo te digo porque yo lo he escuchado de que los hijos de los incondicionales son propiedad del apóstol y es como que también están como destinados y no tienen como derecho a elegir están como destinados a seguir en la obra fortaleciendo esa estructura de incondicionales. ¿Es así? ¿Tu mamá te preparaba en ese sentido de que tenés que proyectarte como incondicional como parte del cuerpo ministerial como alguien leal al apóstol? Contanos eso. Sí, pues toda la vida mi mamá nos decía mi papá también nos instruían que le pertenecíamos al siervo de Dios él nos iba a casar o sea iba a ser lo más bonito me acuerdo de mi hermanito Josué a él le decía mi hijo si te toca una muchacha sin pierna te vas a casar con ella y él decía sí con mucho fervor con su fe pobrecito o sea así éramos todos mientras más creyéramos en el siervo de Dios más santos o sea nuestra fe mientras más grande era mejor y toda la vida crecimos en eso desde me acuerdo pues desde los ocho años me mandaban a lavar los trastes si me entiendes y yo yo terminaba de lavar yo quería ir a jugar con mi hermana con mi prima en los agostos estaba mi prima Bethany que era de la edad pues me encantaba jugar con mis hermanitos y la casa estaba limpiecita de todos modos hacía mi que hacer que me tocaba porque siempre habían otras hermanas hacían unas en la cocina otras limpiando los baños etc otro por las alberca o sea mucha gente siempre ahí en esa casa había en esa casa y yo lavaba los trastes se ponía de acuerdo mi mamá con Rosy Rosy era la que me admitía a entrar y tiene mucha fama esa Rosy si si y toda la vida yo la vi a ella mi mamá me hacía verla como hasta más especial que Eva Joaquín o sea Rosy era grumer claro ajá y ir a Rafa y estoy ahorita hasta tiemblo porque digo gracias a Dios a mí no me pasó nada si me entiendes no estuviera estuviera no estuviéramos aquí quizás yo le digo a mi papá yo soy tan emocional tan sentimental algo así me hubiera pasado o cometo suicidio primero yo sé que yo digo gracias a Dios tengo a mi papá que él me defendió de todo y él yo sé que él haría algo si me entiendes Samuel estuviera en la cárcel si algo me hubiera tocado yo lo primero y primerito es haberle dicho a mi papá si algo hubiera sucedido o sea él estuviera en la cárcel de seguro yo siento si me entiendes y gracias a Dios no sucedió y yo no lo veía mal mal así como ay algo me casé duré 12 años yo nunca todo todos los ratitos que yo estuve en esa casa eran bendiciones porque así se me inculcó a mí que todos esos ratitos que yo estuve en la casa Jericó eran bendiciones inclusive a los 12 años que tocó el tema africano me vistieron de africana tenía yo el cabello muy largo mis papás estaban emocionados porque era como una comida a las 2 de la tarde pero Rosy se encargaba de arreglar todo muy bonito tenían la música de Lion King todo decorado de Safari etcétera y este me pusieron algo así todo un vestuario de africana y lo único que iba a hacer es pararme detrás del siervo de Dios y este y así era era mi trabajo para el día de ese día este ¿qué día era? ¿qué fecha? ¿era una fecha especial? ¿era el cumpleaños? ¿qué era? ¿fin de año? ¿era? no me acuerdo tenía yo 12 años no me acuerdo pero era una fecha de esa celebración para el apóstol sí no sé si era febrero o agosto ha de haber sido una de esas dos ocasiones ajá y pues entré todo mundo estaba como arreglando todo y yo Rosy me dijo nada más siéntate ahí y me senté en el comedor y yo me acuerdo toda la vida yo daba el testimonio de de lo de cómo era tan puntual el siervo de Dios que haciéndose las dos de la tarde él iba entrando y no había nadie esperándolo nada más entró él y Eva ¿verdad? y este y yo sentada dije me paré inmediatamente y este me quedé así como nerviosa oh my god ¿qué hago? ¿verdad? pero se sentó se sentó Eva y este yo iba me acerqué porque obviamente pues le tenemos que dar un beso como estamos acostumbradas estábamos acostumbrados todos este beso en la mejilla y ya me hizo atrás un poquito y dice ¿tú de quién eres hija? y y yo le dije inmediatamente yo instruida le dije soy de usted hermano wow de Samuel Joaquín del apóstol de la luz del mundo con ese tiempo sí sí ahorita que lo pienso digo ay guaca la verdad pero pero era uff era yo tenía toda la atención del sirvo de Dios era era algo en ese en ese la bendición la bendición iba a llegar a contarle a mi mamá iba a ser wow todo un felicidad ¿verdad? y este y luego te voy a contar es esa porque era lo duré que eran como cinco minutos fue lo más el más rato que estuve así a solas con él pero gracias a Dios y yo digo gracias a Dios pero estaba Eva no era nada más él y yo estaba y este todavía no entraban los pastores ni nada entonces él me estaba haciendo preguntas y me decía sonrió obviamente una sonrisota cuando le dije que era de él ¿verdad? y luego dice y en verdad eres eres africana y yo y yo le hice yo dije yes no así como sí no sí no y se empezó Eva también se empezó a reír y yo dije oh my God estaba muy nerviosa dije ay Dios ¿qué hago? pero luego me dice y a ver a ver ¿tienes ¿tienes trenzas? a ver date una vuelta y yo wow yo me di la vuelta y me estaba y me dijo que me acercara más a él y este empezó a tocar mi cabello y este y me dijo ¿y quién te peinó? y yo inmediatamente dije Arely la de la esquina abajo una coronada y este y Eva Joaquín le dijo a él oh la hermana Arely y yo inmediatamente pensé como chin o sea ellos que son o sea es la familia real y yo aquí de igualada diciéndole a la hermana y la hermana Eva dijo hermana Arely y ya dice ah ok dice mira qué bonito qué bonito cabello tiene Eva mira y así y este ah creo que fue todo fue todo pero en yo creciendo con eso yo era mi mayor bendición yo quiero preguntarte por favor acá como adultos no hay ningún problema porque sé que lo vas a poder hacer describinos cómo era ese vestimenta que vos con dos añitos llevabas era un vestuario de dos partes era como un bikini tenía una mención ¿cómo era? era un vestuario ¿cómo se dice? de del lugar de África como originario como nativo nativo ajá si era una falda mis papás me acuerdo que habían ido al centro a comprar tela así y todo me veía creo que han de haber fotos este pero era corta era larga hasta los tobillos larga larga a los tobillos yo no me acuerdo que tal nunca me pero a ver a ver cualquiera en su sano juicio a ver convengamos algo ya todos sabemos que los apóstoles de la luz del mundo son unos perversos unos pervertidos que abusaban de niños pero hay una cuestión a ver es lógico que si un hombre te está haciendo dar la vuelta es porque quiere mirar tu cuerpo o sea eso es cualquier hombre o sea es el 100% de los hombres los hombres tienen hormonas o sea esto lo digo porque dicen la luz del mundo predica de que ellos no pecan y es como si fueran inteligencia artificial o sea que lado ellos son seres biológicos con hormonas y como cualquier otro tipo de hombre si todos ellos todos los Joaquines a diferencia hoy sabemos que son perversos que han cometido crímenes pero que hace un apóstol de la luz del mundo haciéndote dar un giro y a una niña no que horror que horror que horror vamos a darle la palabra al prof a ver si quiere preguntar algo mira están platicando ustedes y los estoy escuchando y les doy cuenta que se me figura una película así de terror de terror de esas veces que te dices bueno yo lo viví yo lo pude ver con mis propios ojos yo participé de eso pero de esas veces que tú les dices si yo contara esto que yo viví o que yo fui testigo si se lo contara alguien más estoy casi seguro que no me creerían entonces yo los estaba escuchando y cuando dice que su papá le mandaba cartas entre comillas al siervo de Dios como quien dice para que lo volteara a ver con misericordia y lo escogiera para mandarlo a la obra ese tipo de situaciones así y todavía meter niñas supuestamente para darle una alegría al siervo de Dios o sea esas cosas son muy pero muy perturbadoras a tal punto a tal punto de estar siempre rodeado de niñas y créeme lo que tú estás diciendo Gemima no nada más tú pasaste por eso yo tengo testimonios y personas que yo conozco físicamente físicamente que fueron engañados a base de engaños las llevaron ahí a esa casa que tú dices de Jericó antes de la oración de cinco es decir ya habían maquilado todo eso para que una persona fuera por esta niña y la invitara a la oración de cinco pero resultó que fue alrededor de las cuatro cuatro quince mucho antes de iniciar la oración y la llevaron la llevaron a esa casa de Jericó y allí a la fuerza a la fuerza fue violada fue violada y me comenta me quedé me quedé estuperfacta me quedé como una estúpida que no supe nada que hacer al momento que quise gritar este la persona que me llevó junta con otra que estaba ahí adentro me taparon la boca y Samuel hizo lo que él quiso de mí dice y después de eso como si hubiera sido como un gallo del cual este hace ese tipo de situaciones con una gallina se espolvorea se viste voltea a ver a la ventana y le dice ya puedes retirarte o sea ese tipo de situaciones estuviste tú expuesta al momento de ir allí entonces qué bueno qué bueno como tú dices que no que no te pasó absolutamente nada pero ese tipo de situaciones así la puedes ver como en películas en el cual tienes un vecino que no sabe ni lo que está pensando que tú confías plenamente en el vecino en tu familiar pero le sueltas a tus niños de una manera inocente y pensando que no están corriendo peligro pero en la mente perversa de esa persona está maquilando perversidades a un inocente y así exactamente era Samuel y lo es Nason Joaquín García por eso adelante adelante sí yo quería aclarar que antes de pasar la palabra a mi amigo quería aclarar un punto que por ahí yo veo que si no estuviste dentro de la luz al mundo incluso muchos que están dentro de la luz pero no sobre todo a los que están afuera les cuesta mucho entender algo que yo quiero aclarar a ver esto de por qué se permitía ir a los niños a la casa del apóstol yo como estuve dentro de la luz al mundo yo realmente de niño yo creía que realmente Samuel Joaquín era santo era puro era perfecto si nosotros que teníamos la mentecita todavía un poco más limpia los niños imagínate nuestros papás que venían de años de lavado de cerebro y nuestros papás creían de verdad y de corazón creían de que Samuel era un ángel era un ángel en la tierra que no pecaba que no tenía pensamientos divinosos mucho menos que era un criminal ninguno de nuestros padres creía eso ese es el conflicto que hay actualmente y por eso la luz del mundo debería ser investigada por las autoridades que dan permiso para habilitar cultos porque estas gentes hacen lavado de cerebro a los papás para que confían plenamente en que realmente los apóstoles y los colquines no pecan y no tienen es como si fueran inteligencia artificial no tuvieran deseo sexual es una cosa tan retorcida entonces quiero decir esto y en defensa de todos los padres que realmente confiaban ¿sí? seguramente algo de eso les pasó a las niñas a las tiendos a ver los padres confiaban que las niñas iban a estar en un lugar seguro era el hombre de Dios era el hombre que nos iba a dar nos iba a abrir la puerta para entrar al ruino de los cielos confiábamos cien por ciento de que iban a estar cerca en el mejor lugar iban a estar seguras nuestros niños nuestras niñas en cercanía del apóstol vamos a explicar ese contexto es así de Mima nuestros padres los padres de la luz del mundo creían ciegamente en eso ¿cómo lo ves a eso de Mima? claro claro especialmente es tan difícil es difícil recordarlo porque yo me imagino la impotencia de mi papá si me entiendes decir wow le va a tocar a nuestra hija una bendición y él alistándome esperando con ansias si llegara yo a ver el siervo de Dios que palabras o sea una bendición que me tocara y te voy a contar de una vez tenía 13 años todavía no era bautizada así que no me tocó estar en la santa cena entonces me tocó estar en la casa jelko toda la santa cena y lavaba trastes nada más estaba así como de oquis porque pues estaba la casa limpia pero me acuerdo y yo de niña siempre yo deseando una bendición que a mí la bendición que yo esperaba que el siervo de Dios me volteaba a ver con una sonrisa y me dijera Dios te bendiga uff yo hubiera estado contento si me entiendes eso era lo que yo esperaba que él me bendijera y este me acuerdo una vez que de repente volteé así y él apareció y obvio por su túnel es donde donde aparecía durante la oración pero de repente apareció en su casa y me acuerdo la mirada que me dio y ahora que lo pienso y lo pienso y les por qué por qué me vio tan feo y yo creo que por te acuerdas mi papá les ha contado de cuando estuvo de encargado en Coachella y mi mamá estaba preparando a una muchacha pero a esa muchacha se le escandalizó fue con Samuel a decir que mi mamá estaba mal de la cabeza bueno x siento y después castigan a mi papá y lo mandan a Tequiza Jalisco nos mandaron vivimos yo me acuerdo vivimos ocho ocho meses en Tequiza y pero mi papá lo veía bueno él no nada lo amedrentaba él él obedeciendo él no sabía ni qué pero él obedeciendo donde el siervo de Dios lo mandara pero me yo siento que esa vez desde que mi mamá se metió pues en problemas obviamente con Samuel este él tenía como era muy precavido conmigo mi mamá casi siempre procuraba mandarme y mandarme y mandarme este pero pero él porque yo recuerdo haberlo visto y yo esperando que me dieran una sonrisa pero me me vio como que si estuvieran enojado bien serio se me quedó viendo y yo pues y se fue se fue pasando porque es la cocina y luego el comedor y para ella yo ya no conozco me imagino la sala y para porque es decir más pisos verdad pero se desapareció y yo ya no y no supe ni qué decirle a mi mamá o sea le dije mami lo vi lo vi y este y dice qué pasó mi hija cuéntame dije pues no me dijo ni Dios te bendiga o sea yo estaba ofendida al momento yo ofendida me dio mi bendición pero digo de todo lo que Dios me libró Rafa son inclusive acá en Estados Unidos y es que son muchos ratitos porque pues aquí cuando vivimos aquí en San Antonio visitaba San Antonio dos veces al mes me acuerdo que mi mamá de vez en cuando me llevaba a limpiar la casa de él aquí pero obviamente habían otras hermanas que hacían el aseo y pues como te digo son mansiones no mansiones aquí en Estados Unidos allá en México sí están enormes pero aquí pues están más o menos casitas o lo que sea y todo limpio bonito pero recuerdo estando en su casa y a veces dejaba él notitas como agradeciéndole a mis papás que lo atendieron muy bien etcétera y mi mamá guardaba todas sus cartitas pero aquí en el rancho creo que tenía yo como ya 16 años fue la última vez la última vez que mi papá ya era encargado en Salt Lake City preparamos un baile de Shakira una canción que se llama Ojos Así sí el de Medio Oriente ajá y ahí sí ahí sí teníamos un top y como pues un vestuario así como árabe casi árabe como Dalika ajá ajá mi hermana y yo estábamos practicando una hermana le ayudó a mi mamá en Utah y no voy a mencionar su nombre porque o sea no hay necesidad yo no sé si está ¿le bailaron al apóstol también? estábamos preparándonos pero es que mira de tantas niñas y muchachas que nos prepararon teníamos que pasar por un proceso como de audición porque audiciones a mí a este Atlaí él fue el que nos audición we went to audition con él él fue el que nos audicionaron con él audicionamos con él mi hermana y yo y esperamos no te puedo creer ahorita que o sea es algo así como que lo hablamos en ese entonces viviéndolo es algo wow cada quien está como peleando por sus bendiciones que te toque a ti bailarle y si me entiendes pero no permíteme permíteme le voy a decir al público lo que está contando Gemima Vera que para poder bailar de ojos así que es una canción hermosa de Shakira pero vamos a decir también es una canción muy sensual es muy sensual es para adultos no es en el contexto de bailárselo a un apóstol y lo que nos lo shockeante también más principalmente eso ¿no? de bailarle ojos así al apóstol lo shockeante es que su hijo menor que era Tlaí tenía que hacer la audición y ver a las muchachitas adolescentes un horror un horror wow seguí escuchamos y sucede que ese día escogen a otras muchachas un poquito más más desarrolladas de acuerdo estaban más desarrolladas eran como quizás de 18 más desarrolladas del cuerpo yo las vi dije oh pues están más bonitas ¿verdad? y este y les tocó a ellas entonces lo que hizo mi mamá es prepararnos a mi hermana y a mí que nos gustaba mucho cantar y siempre canté en la iglesia para para el siervo inclusive creo que cantamos en la boda de una de sus nietas Sabi cantamos ¿cuál era? la de Shania Twain ay se me olvida la canción ¿quién es Shania Twain? forever not forever and for always ay ahorita se me viene la canción pero pero como esa era nuestra canción que Vivi y yo mi hermana Vivi hacíamos duet ¿te acordás cómo era la canción? ¿cómo? ¿cómo era la canción? um espérame um let me tell Jada can you bring me my phone mommy please sorry sí 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 voy a decir a mi hermana que me recuerde de la canción bueno porque vos cantabas bonito cantabas bonito es eso entonces como que si no era el baile me dijeron bueno vamos a tratar de acercar al apóstol con el can sí estamos en la fila fíjate espere y espere y estos estos bailables todos se hacían en privado ya aparte de la iglesia que estaba acá con las comidas de ya ves no sé si te acuerdas en los ranchos que tenían de Nicaragua represent la iglesia cada iglesia representaba un país ¿verdad? sí 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 y este bueno estábamos en fila y sucede que casi casi cuando nos iba a tocar a nosotros llegaron políticos y yo me acuerdo haberle visto la cara de Samuel así así como que ya no no se va a hacer nada cortó todo y mi mamá inmediatamente agarró y nos tuvimos que ir no pudimos cantar no pudimos hacer nada como que todo ya tenía que acabar todo el show que se le iba a hacer esa fue la última vez de jovencita que yo yo tuve la bendición de que me tocará este hacer algo así pero ¿cómo te has salvado de mi mamá? ¿cómo te has salvado? ¡wow! y muchas cosas desde los ocho yo me acuerdo ocho, nueve vivíamos acá unas escasas seis, ocho casas de en la calle Jericó rentaba mi papá un apartamento a una hermana coronado no me acuerdo de su nombre que quisiera preguntarte ¿qué emoción tenías vos o quizás por ahí no pasaba nada por tu pensamiento porque uno se encuentra tan hipnotizado ¿no? con la figura del apóstol y uno no se replantea pero por las dudas te pregunto ¿qué sensación te causaba el hecho de no quedar en la selección de Atraí? de que Atraí decía estas muchachas no ¿te afectaba la autoestima? o sea porque uno es adolescente y esas cosas esos rechazos como que afectan a fíjate que lo único todo todo lo que yo hacía era como para agradarle a mi mamá en sí no era algo que yo era siempre ay pobrecita mi mamá pues no nos escogió y como que ella era sueño de ella si me entiendes lo que ella quería porque para ella iba a ser una una uff por decir si yo hubiera quedado como secretaria como una de mis amigas Lili Gaona pero ella yo me acuerdo la vi en la glorieta una ocasión la última vez que la vi y le dije mi mamá me había contado que le había tocado ya estar en la casa Jericó y yo no sabía qué significaba todo eso yo en mi mente o secretaria ¿verdad? y me acuerdo su cara muy su cara triste y me dice me voy a casar y yo yo así en ese entonces que yo dije oh my god cómo va a desaprovechar la bendición de estar en la casa del siervo de Dios y ya la escogió el siervo de Dios para que le ayudara cómo se va a casar y yo dije oh ok o sea felicidades ok felicidades no le pregunté ni por qué pero tenía una cara muy triste y ya nunca yo escuché no he hablado con ella obviamente ella me bloqueó de social media cuando cuando yo me salí de la iglesia o sea que ya ella no quiso saber nada de mí pero pero esa también fue mi rebeldía yo no no dejé que me casaran incondicional yo no que una mi papá ya había dejado la obra y ya no nos tocaban esas bendiciones y te voy a explicar porque mucha gente tiene que Héctor Vera dejó abandonó a su esposa y a sus hijos por Robert les voy a explicar mi papá bueno sí pero vamos vamos a aclarar también al público lo siguiente porque también es una de las preguntas que tenía bien específicas para hacértelas y vamos a ponerle en contexto al público la luz del mundo utilizan estos mercenarios que son Kazuki y Gerardo Ortiz que ni siquiera tienen creencia en Dios ni nada ellos son parte de ese negocio y entonces bombardean con mentiras para desacreditar a Héctor Vera y desacreditar a Gemima ellos inventan de que de que tu papi Héctor Vera se salió de la luz del mundo porque conoció a Robert y punto que dejó a su familia abandonada y ellos inyectan y inventen al público para generar descrédito en todo lo que ustedes pueden contar que sus historias son poderosas porque fueron estuvieron ahí de alguna manera expuestos a peligros grandes de lo que es la cúpula y estos criminales ahora bien ese es el contexto pero yo le he preguntado a Héctor y Héctor me dice que muchísimos años después conoció a Robert que nada que ver la versión que está haciendo la luz del mundo ahora sí dale contanos cómo fue sí claro este mi papá creo que se empezó bueno mi mamá ya ves que mi mamá era la que le decía secretitos y hasta que mi papá le dijo no cuéntame todo si me entiendo ellos tenían yo creciendo viviendo ellos ya tenían problemas maritales así se dice maritales sí mi mamá se dormía conmigo porque estaban enojados mi papá estaba viviendo ya ahorita que lo entiendo su infierno porque él contó cinco hijos y aquí en Estados Unidos su único oficio era era predicar era ser encargado este y luego con las cosas que mi mamá le contaba mi papá me acuerdo él ya lo veía muy 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 este cómo te diré pues él al contarlo ella no creía veía a Samuel y le daba asco y coraje y cómo es posible todo esto mentiras y mi papá dice dure siete años mija yo no sabía cómo estaban muy chiquitos cómo los a dónde los vamos a ir yo no yo no sé trabajar o sea y ya después obviamente él tuvo que hacer su propio negocio con sus talentos porque él sabe remodelar muy bonito muchos hermanos se han de acordar de él cómo arreglaba los templos etcétera este pero cuando él iba a dejar la obra fue en Kentucky ok pero siempre sucedía que habían pastores que hablaban con él en Guadalajara y lo conven dos ocasiones lo convencieron no haga esto hermano Héctor el siervo de Dios se va a afligir y mi papá así que pues o sea llegaba y la noticia porque de Kentucky me acuerdo yo yo viajando en un U-Haul con todas nuestras cosas a Santa María porque mi papá ya me había dicho terminando el año de la escuela me dijo mija yo ya no yo ya no voy a continuar en la obra y esperé hasta que terminaras la escuela para decirte pero me voy a separar de tu mamá y ustedes se van a ir con tu abuelita a California y así y este ok bueno mi papá pero en ese contexto vamos a decirle al público entonces de alguna manera ustedes a ver para poner en contexto tu papi junto con tu mamá o sea tu mamá le iba contando de estas historias reales que sucedían en torno a la cúpula de la luz al mundo estamos refiriéndonos a a a a cómo se cometían de alguna manera abusos con menores y también con no menores con personas adultas ajá o sea la manera que recuerdo que mi mamá tratía trataba de hacerle crecer su fe es de le decía a esa la castigaron que porque estaba embarazada mi mamá no decía oh sí el siervo de dios tiene sexo no no se habla pero pero sí cositas así como de secretos pues ya íntimos y ya quién sabe yo pues yo no estuve ahí ¿verdad? pero pero ella fue a veces me acuerdo que a veces antes mi papá con mucho dolor decía la lengua de noemí es la que me me mató a mí si no ahí estuviera yo predica y predica claro él cuenta que destruyó su fe cuando fue escuchando esas verdades y el concepto de la bendición si de considerar una bendición el hecho de de hecho tu papá siempre cuenta de que su misma esposa contó esto de que había pasaban estas situaciones de que el apóstol vivía en adulterio que tenía sexo con otras personas y era considerado como una bendición y nadie lo puede cuestionar o sea me necesitaba de enseñarle es el siervo de dios nosotros ahí no tocamos no somos nadie para ni pensar mal de él si me entiendes y bueno en en Kentucky en Kentucky fue la iglesia antes de Utah porque la última iglesia donde estuvo mi papá fue Utah que mi papá no tenía planes para eso ok él se va solo a Guadalajara como para entregar la obra él iba a decir hasta aquí él se fue solo y nosotros estábamos esperando pues fíjate en la primera noche que llegamos estamos como todos tristes porque pues como niños nada más veíamos mi mamá triste y todo y en la mañanita yo me acuerdo mi mamá recibió una llamada y bien contenta estábamos así como pues qué pasos qué está pasando que nos cambiaron a Salt Lake City y yo y todos como gocijándonos que pues no mi papá no va a dejar la obra le dieron otra oportunidad y va a seguir y este y bien contentos dijimos bueno y mi mamá nos abrazó este todo todo como que la vida no se nos iba a destruir porque pues mi mamá inclusive ya te contaré en Utah cómo fue ella ella dijo fuera de la iglesia yo no soy tu papá estando en la obra yo soy su mujer pero si él deja la iglesia yo no tengo ninguna responsabilidad con él ella no quería estar con él fuera de la iglesia y obviamente hombre mi papá siempre ha tenido un carácter muy fuerte mi mamá nunca nunca se pudo defender yo era la que yo hablaba por ella y te voy a contar I'm gonna oso soya en vez de quedarnos ahí con mi abuela mi papá regresó nos fuimos todos a Utah y como empezar y claro yo ya había mi papá no era igual estaba muy triste todo lo estresaba este inclu ok so en Utah este ya este creo que fue después de un año más o menos fue un año después que yo antes que yo me casé en 2013 este él tenía muchos problemas con Lupe Hernández y me acuerdo y me acuerdo que de repente nosotros todavía estando en la casa pastoral y todo este mandó a otro encargado o sea faltando faltándole todo el respeto a mi papá como sacándolo y este y nosotros quedamos en la calle me acuerdo que una hermana se llama Hazel Favela ah pues bueno ya el nombre Hazel Favela fue la que le estaba ayudando a mi mamá con el baile bueno ella fue la que nos hospedó en su casa ok y al nuevo encargado aquí mi papá esa noche antes de que quedáramos sin ningún lado a donde ir mi papá nos llevó a un parque junto con mi mamá mis hermanos los dos menores los mandó a jugar al parque a Anita y a y al Joey estamos los tres mayores con mi mamá mi mamá y mi papá platicando y mi papá nos dijo ah me quisiera ir a San Antonio nos vamos porque la obra yo ya no quiero yo no voy a estar en la obra nos vamos a San Antonio Gustaní que sientes tú Gemima y yo pues yo estaba de novia con mi con mi ex esposo Jezreel y yo enamorada pues yo no yo no me quería ir yo quería quedarme ahí y yo le dije pues papi yo me quiero quedar ok y luego Vivi como como te sientes tú y y ella me acuerdo que dijo voy a extrañar a mis amigos en la escuela voy a extrañar a mis amigos amigas quizá y luego dice ok y tú Josué y me acuerdo que pobrecito nada más dijo yo quiero yo quiero soportar a mi mamá y así no se dice pero pero en su en inglés support her significa pues él él la va la va a cuidar y este y ya yo volteo con mi mamá porque mi mamá me hacía señas así como que tú dile tú dile que yo no me quiero ir con él y yo papi mi mamá no se quiere ir contigo y dice ok entonces entonces me voy a ir yo solo a San Antonio ahí con mi hermano mi tío Alejandro que vive aquí y así fue si me entiendes pero 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 mi papá nos iba a llevar con él a San Antonio pero ya la relación con mi papá y mi mamá no funcionaba y mi mamá no sabía decirle pues si ella me lo había dicho a mí dice yo voy a estar a su lado como su esposa pero en la obra porque fuera de fuera de la iglesia yo no voy a ser su esposa porque pues quiero preguntarte vos sos la hermana mayor la hija mayor sí wow cuánta responsabilidad no sea de alguna manera en esa dinámica en esa dinámica de que la luz del mundo esa presión que mete luego de haber deshecho el lavado cerebro a mis padres este luego les quiebra la familia ahora qué deslealtad no qué mal agradecimiento por parte de la institución con respecto a tu familia porque o sea muchos años en la obra muchos años administrando distintas iglesias y que los dejen en la calle primero eso no quiero dejar pasar eso como algo simple eso es horroroso te voy a contar este este Lupe Hernández no le había ya creo que fueron dos meses que no le daba algómer a mi papá o sea lo castigaba nosotros pues mi papá no tenía dependíamos de la iglesia aún para comer porque a mi papá no le daban no le pagaron esos últimos dos meses claro pues nadie nadie este sabe esos detalles porque pues no lo vivieron pero además o sea yo o sea lo que lo que veo muy grave es que la institución no le no no les haya respondido además considerando que habían niños porque tus hermanitos eran más chiquitos ya me acuerdo a mi mamá trabajar es algo muy difícil como tres trabajos y mi papá también estaba en un restaurante o sea todo como confundido si me entiendes o sea tratando pero bendito el momento que mi papá decidió porque te imaginas estuviéramos ahí estuviéramos la verdad claro yo me imagino ahora porque vos vos sos mamá ¿no? hoy ya vos tenés hijos ¿no? sí sí entonces ahora vos desde el rol de madre ¿no? ahora es como que entendés la profundidad de qué importante fue esa decisión de tu papá yo sé que fueron momentos muy dolorosos pero es que nos va a pasar a todos en esa transición de salir de la luz del mundo ese dolor esa depresión que hay todo ese proceso es muy doloroso y vos contás tu historia y te emociona y es lo mismo que nos pasa absolutamente a todos o sea es muy doloroso es mucho daño dejarse el culto de la luz del mundo para con nuestras vidas pero hoy yo veo o yo entiendo que vos al ser mamá hoy entendés qué buena decisión tomó tu papá sí qué buena decisión haya salido como haya salido con dolor con con fuerte shock este incluso para cada uno de ustedes pero alguien se tenía que animar a tomar ese primer paso eso es lo que yo veo en buena hora que fue tu papá salió como salió Jenny con daños colaterales con mucho llanto con dolor y bueno pero era lo que se podía hacer con las herramientas que había en ese momento ¿no? sí y fíjate pues yo tenía qué 16 años y y me acuerdo gráveme o sea como mi papá pero molesto o sea ¿te imaginas el coraje de mi papá contra mi mamá de que ella me estaba ya después que él se separando y que le dijo algo le pasa a mis hijas no a mí y le rompo la madre a quien sea y ella pues entendió no importaba que fuera Joaquín pero nadie va a tocar a sus hijas y eso se lo agradezco mucho a mi papá no te imaginas porque vamos a decirle al público porque también para marcar la línea en el podcast lo que cuenta Yemima es porque en función de lo que venía escuchando Héctor de esos diálogos que tenía con su esposa ahí toma conciencia de que en realidad la mamá de Yemima es como que estaba preparando a Yemima para esas bendiciones y con esas bendiciones ya se imaginará el público a qué nos referimos porque el apóstol era todo y sus deseos sean cual fueran sus deseos terminaban siendo órdenes para las familias que asistíamos a la luz del mundo antes de darte la palabra de Yemima vamos al próximo a ver le vamos a dar la palabra un momentito mira lo que está comentando Yemima muchos pueden decir está mintiendo o no es verdad y ya sabemos de quienes vienen esos comentarios pero ustedes pueden darse cuenta ahí hay un audio filtrado en el cual Gilberto García Granados que es un alto alto jerarca dentro de la secta la luz del mundo de una manera encubierta citó a ciertos ministros allí en Betel y los amenazó los amenazó o hacen esto lo que les estoy diciendo o si no saben de que yo tengo el poder para quitarlos entonces para que ustedes vean que al final de cuentas haga construyas este templos compres propiedades y acumules muchísimas riquezas para la familia Joaquín al final de cuentas te conviertes en una persona desechable desechable porque ellos nada más no les sirves o no te cae bien o hiciste que para algo que para ellos este está equivocado y simplemente este te quitan te dan una patada y ahora sí ráscate como tú puedas y entonces estamos hablando de hechos que se pueden comprobar de que son reales como les digo anda un video en el internet acerca de cómo ellos se deshacen de las personas cuando ya no les funcionan cuando ya les desobedecen o simplemente ya no están de acuerdo con ellos y qué bueno qué bueno que de alguna manera ustedes pudieron salir adelante pero créanme que no son los únicos allá afuera y quizás nos estén escuchando ahorita hay muchísimos ministros que dejaron la obra y que y que de alguna manera este los los supervisores de ellos que normalmente son pastores los convencen a que regresen este y a base de manipulación y es decir como tú decías ya no estaba contento Héctor Vera dentro de porque estaba viendo muchas situaciones que le incomodaban así hay muchísimos ministros que ya no están de acuerdo en lo que se está predicando ya no están de acuerdo en la doctrina y que de alguna manera pues como tú decías obtienes este los ingresos de allí y de alguna manera te tienes que hacer como sordo o sea seguir cooperando con ellos pero es muy difícil vivir una vida que no quieres seguir viviendo y que de alguna manera este que tienes atadas las manos y que tienes que seguir así ha de ser muy pero muy duro y ahora puedo entender más de acuerdo a lo que tú estás comentando la posición de Héctor el enojo de Héctor la ida de Héctor y que de alguna manera sigue levantando la voz entonces qué bueno qué bueno que estás dando tu testimonio y que de alguna manera como tú dices ojalá y le sirva definitivamente sí sí les va a servir pero aquí hay otro punto de lo que decía Rafa de que están constantemente mintiendo mintiendo de la vida de Vera que hizo esto lo hizo y qué bueno que tú lo aclaras qué bueno que tú lo aclaras qué punto importante acaba de decir el profe Gemima esto del concepto del descartable ¿no? del desechable o sea esa es la emoción que yo me imagino sintieron ustedes sobre todo tu papá bueno ustedes también porque o sea ustedes como hijos acompañaron a Héctor en ese proceso de ser como misioneros evangelizadores de la lucha del mundo este sentiste esa emoción que quizás en ese momento no pero con los años sentiste esa deslealtad de la cúpula de la luz del mundo el hecho de que exponerlos a ustedes de niños quedar en la calle este qué qué sentimiento poder narrarnos de eso quizás hoy te das cuenta quizás en ese momento no momentos que uno no trata de no acordarse pero pues estoy aquí contigo te lo voy a platicar cómo se llamaba José Valencia el encargadillo que enviaron después nos trató de la patada Rafa está bien todo está bien está bien yo 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 que acabas de decir porque o sea es la palabra correcta descartable no que es es tan común en la luz del mundo cuando ya no le sirve es lo que le pasó a Alondro Campo pues fíjate Alondro Campo que está en la noticia boom ahora que salió libre pero vos fíjate Silem García Peña el vocero oficial de la luz del mundo el nivel de violencia de desconocerlas de verlas ya no nos sirven son totalmente descartables no las conocemos pero vemos que no es algo específico respecto de estas estas muchachas que han salido de groomers sino también con el propio cuerpo ministerial si ya está le pegamos una patada en el trasero son descartables o sea ni siquiera tienen este un respeto lealtad para aquel que estuvo no escoria mundo o sea mi papá haber dejado la obra era lo peor que te podía o sea la iglesia y más con encargados así o sea no sé qué le pasaba pero hablaba mal de mi mamá desde el púlpito esa mujerzuela así le dijo a mi mamá desde el púlpito ese encargadillo así que nadie le hablara a mi mamá que porque pues ella ya como mi papá había dejado la obra todo mundo o sea que nadie hablara con ella y mi hermana y yo estábamos en el coro y nos bajábamos las dominicales llorando wow porque pues hablaba mal de mi papá pero ese traidor pero no dejaba de fregar con eso y poco a poquito yo o sea este me fui como revelando más y luego obviamente me cayó pero a ver eso también es muy común porque es muy común esto de que atacan a tu propia familia y vos estabas ahí en el banco del templo de la luz del mundo y el el predicador el ministro de la luz del mundo atacando a tu propio papá pues ese ese cochino ese ese lo agarraron lo sacaron de la obra meses o años después no sé porque estaba manoseando a las hermanas ese mismo que con tanto este cómo se dice en los púlpitos hablaba y nos maltrataba a ese mismo lo cachaba cochina sí eso es muy común ¿no? es el de la hipocresía de condenar de señalar ay te vas a ir al infierno y todo pero en realidad la gran mayoría que se cubren con ese halo de espiritualidad de que soy apóstol que soy un buen ministro la gran mayoría esconden en realidad sus propios inmundicias y por eso este se muestran como santos y condenan a los demás porque en realidad están ocultando sus grandes este la gran oscuridad de su corazón ¿no? profe ya pasó lo que lo que pasó tenemos que dar vuelta a la página hay libertad el que se quiera ir que se vaya pero si te fijas el grado de 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 perversidad de estas personas al decir si te quieres ir vete como si fueran ellos los culpables y es donde reafirmamos una vez más el hecho de que eres desechable ya no le sirves en este caso yo no le encontré la lógica porque el miembro se tenía que ir si él quería seguir practicando esa fe pero aquí el que se tenía que ir eran los obispos y y toda la cúpula así como los joaquines porque al final de cuentas ellos fueron los que cometieron los crímenes no el miembro de banca pero como siempre voltean a ver al otro a la otra persona culpándolo de de los crímenes de que hizo Nazón y así Samuel pero ellos jamás admiten las culpas o los crímenes entonces así podemos ver una vez más que al final de cuentas este puedes trabajar toda tu vida puedes haber ofrendado toda tu vida puedes haber disemado toda tu vida y al final cuando tú te diste cuenta de que todo era una farsa este pides cuentas y te conviertes en una apóstata así de así de miserable te tratan y aparte te hacen ver de lo peor cuando tú entregaste todo allí y al final yo quiero que entiendan toda la gente al final de cuentas en este tipo de organizaciones coercitivas al final de cuentas tú eres el culpable y tú eres una persona desechable te tienes que ir aun cuando no hayas cometido nada y es lo que les pasó a ustedes muy bien muy bien porque voy a tomar las palabras del profe que dice que la luz al mundo siempre dice ay no bueno el que se quiera ir puede irse y una sonrisita nosotros respetamos el que se quiera ir puede irse quiero que vos nos digas si es así de tan fácil o si tiene un costo alto el irse de la luz al mundo porque ya dijiste un puntito que una amiga tuya o una conocida te bloqueó de las redes sociales ha tenido un costo alto para vos primero el salirte de la luz al mundo y luego el hecho de que hayas aparecido bueno primero en la entrevista de los reyes y ahora en el chico ha tenido un costo alto contanos a ver porque la luz del mundo dice que no que respetan que tranquilito puede irse el que quiera no es así te escuchamos si es que como cada secta ellos creen que tienen la doctrina revelada de Dios es el pueblo escogido de Dios así que te sales de con ellos y ay pobrecito pues ojalá Dios te perdone y regreses al redil así como mi mamá las últimas veces pues te esperamos o sea como que si siguen yo soy la que estoy mal yo soy la que porque como yo me aparté yo soy la que debo recapacitar y regresar y muchos hermanos todos los que somos de la luz del mundo sabemos que los hermanos están esperando a que uno que está afuera regrese y hasta no aplaudir pero pues regocijarnos en el templo que es algo que ellos quieren ahorita yo ya no sé porque pues no he ido a los templos obviamente desde el 2018 si me entiendes porque yo esperé yo esperé la santa cena que se hizo aquí en Los Ángeles California este yo en mi corazón pensé dije si siento algo pues voy a confirmar que si es apóstol pero pues yo yo estaba como yo quería sentir algo para yo yo confirmar mi fe en la son porque pues la verdad estaba medio tambaleando verdad dije ay cómo puede ser la misma familia no sé yo yo esperaba pues que Dios escogiera a alguien más no de la misma familia pero pues te enseñan pues uno quién es para para designar para poner verdad pero vamos sí este punto es un punto muy importante de esto de la transición cuando muere Samuel Joaquín Flores y asciende como apóstol un familiar el hijo la son Joaquín pero quiero tomar el punto de la hilación que vayamos hablando de esto del costo de salirse de la luz del mundo no es un costo muy alto y de hecho muchos no no uno ni cien sino miles hemos contado nuestras historias de dolor yo lo he dicho en mi nombre propio en mi persona propia o sea la mitad de mis hermanos no me hablan no me hablan hace 10 años y es que como consecuencia que yo me salí de la luz del mundo pero obviamente si me salgo de la luz del mundo como yo lo hice en 2008 2009 yo vi mis razones yo me salgo de la luz del mundo por esto por esto por esto tomé lo que hoy conocemos como el modelo Biden las características de una secta las incongruencias teológicas la manipulación psicológica y todas las herramientas de la sociología de la historia y dije estas son las razones por las que me salgo de la luz del mundo eso fue entre 2008 y 2009 bien pero eso llevó a que como yo objeté a Samuel Joaquín como me opuse a Samuel Joaquín como apóstol la iglesia les ordenó que a mis hermanos que tomaran distancia de mí claro les convenía porque si yo estaba con ellos iba a seguir dándoles más herramientas como para que ellos puedan abrir los ojos pero la luz del mundo rompe tu familia te corta la familia para que ya no accedan y de hecho nunca más me volvieron a hablar quiero ir a esta pregunta específica y sé que es muy doloroso de mí pero es un tema central en el documental de HBO vos ahí apareces al menos en el trailer de que perdiste comunicación con tu mamá o sea con lo que implica ¿no? o sea los padres para uno la mamá el papá o sea es algo tan fuerte en la vida de un ser humano ¿qué pasó con tu historia? ok fue en noviembre del 2018 fue el mero día de Thanksgiving aquí que se se reúnen las familias y todo voy a tratar de hacerlo breve porque luego yo le admití ese día enfrente de mi hermana Anita la menor que sigue en la iglesia con mi mamá que yo ya no creía le dije mami ya no quiero que me invites a las dominicales no voy a ir y se quedaba callada y le dije y ahí es cuando yo tomé el momento le dije mami tú también eres una víctima claro inmediatamente Dios te reprenda me dijo que Dios me reprenda me dijo tú ya no eres mi hija le dije oh mom le dije ok y me dijo me estás avergonzando ya van a venir mis porque invitó a los hijos de su segundo esposo a la cena y que la estaba avergonzando así quedó así porque platicamos yo le dije mami estas son las razones que por qué no creo en el ya no creo en esos señores y pues ella como como la instruyeron toda su vida Dios te reprenda la palabra así le dije así como que ok mom Dios te bendiga bye o sea ni lo tomé al momento así como que pues eso es lo que quería decirme porque pues obviamente y ya me me prohibió de estar con ellos en esa cena y pues es algo por eso muy doloroso estas fechas porque es cuando mi mamá me cortó si me entiendes ya no te he hablado de esas fechas vino a visitar a mis hijos y es lo triste o sea porque yo soy su hija pero vino a ver a mis hijos en agosto de este año y yo en mi corazón yo dije yo dije la tengo que ver la tengo que abrazar y este y si si aproveché el momento cuando levantó a Jada de mi casa y se llevó a los niños a hacer nada pero al momento te lo explico ella como muy muy alarmada de que yo me acercara porque obviamente ella se quedó en el carro para no verme pero yo salí yo salía a saludarla y la abrazaba y la abrazaba y le decía I'm all my love you impresionante y este y ella dijo take care of me o sea como y al momento era un trigger para mí porque yo dije como que se está despidiendo de mí o sea ni que se fuera a morir o yo me fuera a morir o si me entiendes yo dije por qué por qué no me dice o me dice que me abra este y yo yo dije ok no 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 me voy a no voy a enfocar en lo que me acaba de decir la abracé otra vez y le hice así su cachete le dije I love you mom and I'm always going to be your daughter siempre voy a ser tu hija y fíjate lo que me contestó se me hizo algo como que a veces no sé qué le pasa a mi mamá este dijo pues claro que eres en español te lo voy a traducir porque lo dijo en inglés dijo pues claro que eres mi hija a quien dijo que no yo me quedé así sorprendida así como que a poco se le olvidó que me dijo a mí tanto que me dañó que no era su hija you know se le olvidó pero así me dijo pues claro que eres mi hija a quien te dijo que no le dije mom you did tú me dijiste y dice oh I guess I forgot si me entiendes y pues ya estoy aquí contándose te voy a decir todo lo que pasó porque pues obviamente yo pudiera tener a mi mamá cerca pero yo no me callo Rafa si me entiendes yo ella como que agarró la onda dice bueno como que yo sé que me ama Rafa y yo yo quisiera decirle que yo yo voy a ser su voz que no le tenga miedo a nadie si le amenazan que si habla porque la veo muy metida yo digo pues que está si ella sabe ella sabe lo que pasa porque está callada yo quisiera que tuviera la valentía porque si ella contara su historia te lo juro mucha gente que la conoce es una mujer muy linda este inteligente amorosa es mi mamá si me entiendes y bueno y dice ya ya para irse dice bueno tú vas a creer lo que tú quieras como diciendo como que yo tenía o una como si yo tuviera otra religión y la verdad que no yo creo en dios pero yo no quiero ser parte de ninguna organización y luego dijo ella pero tú tienes que respetar mi religión inmediatamente rafa lo que yo le contesté fue pues él porque si no me gustó como me o sea fue también algo un trigger que me dijo pues tú vas a creer lo que tú quieras y dijo pero tú vas a respetar mi religión le dije pues él hablando de nason ella entendió él necesita respetar a los niños y ella dijo así como que como que se escandalizó la señora y se subió al carro y se fue con mis hijos y si mi niño el mayor dice ay mami todo iba bien hasta que dijiste eso le dije papi pero a poco no tengo razón a poco no y se quedó que difícil porque yo pienso tu historia me re emociona me parte el corazón porque es igual al tuyo ¿no Rafa? es parecido que esta cuestión de 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 confrontar porque yo estoy viendo por allí algunos algunos canales que dicen ay que no que tenemos que estar hermanados con los hermanitos a ver chicos no la confrontación es inevitable yo lo he hablado con terapeutas con profesionales de la salud mental es inevitable la confrontación yo no puedo ir porque tengo cariño a mis familiares por eso les he dicho esta es la verdad la verdad es que son criminales manipuladores se te está echando la vida allí yo no puedo ir a abrazar y decirles yo respeto tu fe no puedo no puedo respetar una creencia que es puro lavado de cerebro no puedo respetar eso respeto a las personas pero las veo como víctimas exacto y su deseo de servir a Dios es como le digo a mi hijo mira es tan difícil Rafa con hijos que todavía mi ex todavía van a las dominicales y obviamente yo digo ay Dios santo ¿a poco no no agarran el rollo no ven pero cada quien yo le dije a mi hijo mi hijo ¿cuándo te he prohibido ir a servir a Dios ir a alabar a Dios? si tú sientes que ahí estás sirviendo a Dios perfecto nadie te está prohibiendo eso pero una cosa si te digo no adores a ningún hombre mi hijo y es lo que yo le dejé a mi niño hace días apenas le dije mantente alerta tu corazón abierto y Dios te bendiga mi hijo pero eso si te pido no adores a ningún hombre y ojalá él él entienda que lo que está pasando allí están adorando a ese nazón que es un pedófilo así como te lo digo a ti no se lo puedo decir a mis hijos porque les faltaría el respeto a ellos directamente porque pues ellos todavía van ¿verdad? domingos pero es una impotencia que siento no poderles explicar todo y hablarle dije papi cuando tú estás porque él se puso defensivo recientemente así como mami no hay que hablar de religión dije ok papi el día que tú estés listo hazme las preguntas que quieras yo te voy a ayudar me encanta qué linda madre qué linda madre has tomado todo lo de tu papá Gemima todos esos valores porque vos sabes que en realidad los hijos aprenden no por la palabra aprenden por el ejemplo y vos has aprendido por el ejemplo que te dio tu papá ese amor a la justicia el amor a la verdad se nota que lo tenés también tan desarrollado tan conquistado tan conquistado en tu corazón y paciencia que va a pasar lo mismo con tu hijo seguramente va a ser así es cuestión de tiempo no de 17 no de 12 pero yo estoy segura que gracias a mira le digo a mi papá gracias a Dios por el internet gracias a Dios por la pandemia que los previno de asistir a los templos y gracias a Dios por la inteligencia del cerebro que les dio porque ellos yo estoy segura que todo mundo Rafa los jóvenes los adultos que se han salido es porque tenemos la información at the tips of our fingers o sea en nuestras manos podemos indagar el internet y ahí está todo está todo si me entiendes este el programa de HBO Max este van a ver yo estoy con mi corazón así esperando porque Jennifer la directora me comentó son 16 personas que van a que van a hablar en ese y hay muchísimas personas más que van a continuar haciendo más entrevistas para no sé o no sé cómo se digan la segunda parte episodio uno dos creo que mi papá y yo salimos en el tercero y este y y lo que yo hablé con con esta muchacha Jennifer fue de la separación de la familia cómo 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 es posible que religiones o sea hagan esto si se supone que debe de haber amor la familia es el amor y y todo cómo es posible que que esté pasando esto a esas alturas que ya no te hablen porque no crees lo mismo que feo y en el nombre de Dios viste qué horror en el nombre meten a Dios de por medio este y generan estos quiebres de familia para darle un respirito a Yemima vamos a darle la palabra al bloque porque el profe debe saber que no es el único caso hay muchas familias quebradas sí exactamente mira fíjate ahorita que ella estaba nombrando que recuerda mucho este una fecha que está en giving day entonces ahora al estar viendo situaciones que lo hacen con el único motivo de tratar de atrapar la más peligresía que se pueda para que no se les vaya da coraje y rabia sí también da coraje y rabia que en estos momentos que a raíz de lo que sucedió con el caso Nason porque el caso Nason fue un parteaguas para que la secta largo del mundo se destapara como lo que es una secta hipócrita y una vez más estamos hablando de la cúpula quien maneja todos los lazos no del miembro de banca la hipocresía por tantos años casi 100 años estuvieron prohibiendo la celebración de la de la Navidad sabiendo que es una 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 festividad con cierto con cierto con cierto enfoque a lo mejor este de de religiosidad pero quitando ese punto de religiosidad es un ambiente donde se unen todas las familias donde se juntan desde temprana hora para hacer comidas para convivir viajan de unos estados a otros de otros países a otros con el único fin de estar una vez más la familia reunida para que por 100 años te prohibían ese tipo de festividades ese tipo de reuniones y los años nuevos también dividiendo a las familias ahora resulta que este que se permite festejar la Navidad y eso como te digo da rabia da coraje porque al final de cuentas sacan a relucir la hipocresía y que por mucho tiempo dividieron familias que siguen dividiendo familias que este que no creen en razón y el motivo por el cual debes de odiarlas con perfecto odio como decía un pastor eso en ninguna sociedad en ninguna sociedad es permitible porque recordemos la familia es la unidad es lo en donde se basa una sociedad si una familia está quebrada está dividida una sociedad va a estar quebrada y va a estar dividida y por consiguiente muchas sociedades divididas o quebradas o sea no puede prosperar no sé una comunidad no puede prosperar un país y eso es lo que ha inyectado por casi 100 años la secta a la luz del mundo dividir familias pero ojalá y que este este año sea completamente diferente todos los que nos hemos salido y muchas personas que todavía están allí por miedo de perder a sus familias pero que su mente ya no está ahí su corazón ya no está ahí sino simplemente está su cuerpo ojalá y esas personas también hagan el esfuerzo y vuelvan a enfocarse en lo que realmente importa que es el núcleo familiar arropar a la familia que la que si la secta había dividido esa familia ustedes vuelvan otra vez a juntarla porque al final de cuentas es lo que importa no las idioteses no las doctrinas no las creencias de una familia que ha creado una doctrina con el único fin de dividir familias de pelear al vecino de pelear al hermano y que de alguna manera lo único que les interesa es el dinero de ustedes para eso crear poder y que lógico crear un este amasar fortunas que bueno que bueno este que están saliendo estos documentales que tú estás hablando para que llegue a más cada vez a más y más familias sí muy bien antes de antes de continuar con Gemima leo un mensajito le envío un saludo a Moisés Marilla que está en el chat viéndonos dice escucha porque es un es un mensaje muy importante porque esto que narra Gemima no es algo aislado el esto de que a mí me parece un horror yo no lo había escuchado así de primera mano teniendo un testigo presencial como de Gemima que eran niñitos ella y sus hermanitos y también en la calle este esto es grave es gravísimo dice Tamoy ningún servidor de la luz al mundo puede ser corrido sin alguna compensación y mucho menos cuando hay menores los pastores que estén en esta situación pueden entrar en una demanda colectiva y es lógico o sea son muchos años que tuviste sirviendo una institución no es justo a ver no puede ser tan desleal una institución de echarte una patada en el trasero así menos con niños Gemima menos con niños por favor sí Gemima y te iba a decir toda la vida pensábamos que todas las actividades todo lo que hacíamos este nosotros no cobramos por por nuestro nuestro trabajo Dios nos iba a bendecir Dios nos iba a pagar en raudal por todo lo que nosotros aportábamos nuestro tiempo nunca queríamos una paga obviamente mi papá su trabajo de él si era trabajo de encargado este dar su tiempo completo porque a la hora que fuera ellos podían llamarle a mi papá con su problema mi papá siempre estaba atendiendo a la iglesia siempre si me entiendes entonces y si quizás al momento pues mi papá ni un centavo quiere de esa gente o sea mi papá gracias a Dios él tiene su negocio ha salido adelante y no buscamos eso pero los hermanos yo lo entiendo yo entiendo y entiendo perfectamente la postura de Héctor pero los Joaquín hacernos pensar si me entiendes que todo lo que hicimos era bendición pero es para que no les quitáramos y no y si es lo buen punto buen punto si me entiendes pero o sea yo soy de la postura hoy incluso lo he dicho antes de mi canal yo soy de la postura a ver si pero en cualquier trabajo o sea estás 24 7 24 horas los 7 días de la semana es un trabajo pero de a ver por más que hayas elegido estar allí predicando la Biblia es un trabajo de tiempo completo entonces es justo en cualquier trabajo si te echan que te den una indemnización así que a mí me parece justo que cualquier persona hoy en el 2022 o en el 2023 que quiera salir de la luz al mundo y luego de tantos años tenés que pedir una compensación económica una indemnización es lo que corresponde de mi maestro es lo justo es un gran negocio pero así son así son no quieren viven de los hermanos y no quieren soltar pues es que ahora si Mazón no está disfrutando del dinero ¿quiénes son los que están aprovechándose? son los mismos allí encargados corruptos que siguen allí abusando y pidiendo y pidiendo ¿y para qué? para pagar las fianzas de los abogados ¡qué tristeza! tener que desvivirte para defender a un pedófilo y además porque se me aclaró él pero ¿cómo venís de tu gargantita? ¿todo bien? ¿podemos seguir Gemima? oh sí de vez en cuando voy a toser pero aquí tengo mi agüita ok si no vos decimos y nosotros interactúo con el profe así te damos unos minutos para recuperación pero quedan algunos puntos sumamente importantes porque a mí me gustaría mucho saber qué le pasó a Gemima en el 2014 porque nos habían jurado al menos yo me acuerdo en los 80 lo que pasa es que vos eras más chiquitas o más chiquitas o más chicas que yo pero yo me acuerdo que a mí me habían jurado y metido en la cabeza de que habían dos olivos y que los únicos enviados a la tierra para salvar al planeta eran Eusebio Joaquín y Samuel Joaquín Flores y que después era como que el templo pastel iba a ser abducido como por los extraterrestres una cosa así no decían eso pero era como que nos iban a llevar a todos a una santa cena y se acababa la luz del mundo entonces yo me acuerdo que Tommy que ha estado acá en los chat en vivo mi hermana me acuerdo que una vez llegó y yo había faltado al templo vivía Samuel Joaquín Flores yo había faltado al templo porque tenía que estudiar para la universidad y llegó Tommy y así llorando me dice el siervo del señor el siervo del señor Dios le dijo que le va a quitar a la iglesia y dice hay que ir hay que ir y hace una desesperación y a mí me daban palpitaciones cuando era niño de muchachito adolescente y íbamos todos de nuevo al templo todos los días había que ofrendar más había que celebrar actividades porque al siervo del señor al Samuel Joaquín se le ocurrió decir que Dios le había pedido a la iglesia y que había que meterle a asistir todos los días salía a meter tamales y empanadas en la cocina porque se acababa la iglesia se acababa el tiempo de salvación y de repente magia como el hada madrina de la cenicienta o un nuevo apóstol en el 2014 yo ya estaba fuera de la luz del mundo como es la canciencita en TV de que canta el hada madrina de la cenicienta con la varita mágica un tercer apóstol Joaquín se rompe la calabaza y queda un nuevo apóstol a ver yo ya estaba afuera yo ya estaba afuera desde el 2008 2009 pero cuando yo vi eso que en la zona Joaquín tomaba el apostolado ay Dios que burla más grande porque yo viví los 80 y los 90 los 80 no tanto si viví los 90 y principios del 2000 que nos taladraron la cabeza diciendo que el mundo se acababa con Samuel Joaquín y era el último la última misericordia de Dios en la vida ahora quiero preguntar ¿cómo viviste vos la transición de Samuel al nuevo apóstol y este ¿qué te pasó esa noche? que fue este la elección de Nason Joaquín que GGG que el vato García Granados dijo ay vi una nube bajó una nube subió una nube y ella en el medio de la nube estaba Nason que era el nuevo apóstol ¿qué te pasó a vos? ¿creíste? ¿entraste en duda? ¿colapsó tu creencia? ¿qué fue lo que te pasó? ok so todo el mundo estaba destrozado llore, llore, llore yo triste porque pues ¿qué va a pasar con nosotros? porque pensábamos que pues Samuel nos iba a entregar al Señor Jesucristo y el mundo se iba a acabar ¿miento yo? perdón yo miento o eso se predicaba se predica eso se predicaba pues en tiempo de Samuel que pues él era él era el último y con él nos íbamos a ir al cielo y por eso no queríamos que se muriera y ya están enfermos esos últimos años y de repente que fallece el 14 de diciembre ¿si no? el 14 sí todo mundo en luto y pero pero el único que desesperado que no quería ni darles su respeto a Samuel era Nazón o sea le urgía le urgía y eso es lo que yo a mí se me hizo muy feo ya ves ahorita lo de la reina creo que van a dar la coronation al rey en mayo no sé del año que entra o sea todo este tiempo o sea es muy es tiempo que se le o no sé no sé ni ni qué onda pero con eso pero es todo con todo con orden no sé y Nazón se vio como muy desesperado desesperado pero pues uno uno seguía uno no está para no estaba para cuestionar y que pues pues porque él ni nada yo yo me acuerdo yo pidiéndole a Dios ay ayúdame a creer en él wow que impresionante hemos escuchado muchas veces y también en canciones que crea la luz al mundo ay ayúdame señor para creer en tu apóstol wow sí porque era algo como que pues predicábamos verdad o sea los miembros nos predicaban y nosotros a mí me tocó llevar de nueves este y cositas así con los hermanos platicar y uno uno dice bueno este la elección es algo algo divino solamente nosotros no somos como los católicos que el humo sale de allá arriba y lo pone los 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 otros y así en la luz del mundo todo es divino y así como Dios escogió a a Aarón Joaquín también Samuel entonces yo la verdad en mi mente y yo creo que porque porque todo lo que tú piensas como que es tú causas a tener como no visiones pero como sueños o no sé qué pero en mi mente cuando estábamos en estábamos en petición pero día y noche rogándole al señor en el templo cuando cuando estaba cuando ya habían anunciado estábamos aterrorizados todos en el templo llore y llore este estabas ahí estabas en el templo pastel no 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 estaba en Utah estaba en una iglesita de es una hora de Salt Lake en Ogden Ogden Utah y este todos los hermanos allí y yo me acuerdo como sentía fíjate sentía como en mi cuerpo así como escalofrío wow como viendo a y yo yo en mi mente pensé dije pues quién sería el mejor verdad y yo pensé ay como que veo a a Tlaí este es el es el hijo menor y como en la biblia yo como poniendo pedacitos así pues tiene que ser tiene que ser no a Tlaí cuál es el más chiquito sí es Tlaí sí sí Tlaí yo lo vi estaban tres era Benjamín Nason y Tlaí cuando cuando tomó Nason el ministerio Uciel Uciel ajá era Uciel este Nason y Tlaí me acuerdo y yo porque este Tlaí es tartamudo yo pensé pues si es el el espíritu de Dios que los está guiando pues yo creo que él va a quedar yo pensaba que era que era que iba a quedar a Tlaí pero de repente empecé como empecé a ver cómo se estaban como haciendo oración y Nason fue el que se volteó a la silla y ya pues se paró Gilberto Granados no me acuerdo ajá y ya lo anuncié y pues todos en bendición la verdad pues uno o sea recibía lo que estaba pasando y y con gozo o sea no no era algo así como que lo rechacé yo al momento no lo rechacé yo nada más ayuda a Dios pues ayúdame a ver y creer en él pero pues fue un momento ya después de hacer mi oración y todo me paré y todo y le pedí a Dios ayúdame que mis hijos vean crean en la elección como yo creí en Samuel o sea siempre fue el momento y no te sentiste rara ese día esa noche los días siguientes no te sentiste rara como que como rara con la emoción de que veníamos con la idea de Samuel Joaquín que fue una figura muy fuerte en nuestras vidas porque no fue en esa confusión en la que vivimos fue muy poderoso Samuel Joaquín con su reinado muy poderoso para la mentira y si no te sentías raro de un nuevo apóstol y todo viste era tan magnánimo la son decía ay el templotote porque Dios me prometió mi mente no alcanzará a ver viste que hablaba así tan exagerado viste si claro pues uno uno se quedó así como pues ok pues no nos fuimos al cielo seguimos aquí este estamos escuchando pero yo siempre como con con así como precavida quería yo como dirigía yo quería como que él se ganara mi fe si me entiendes así como que ya ves que empezó a hacer la oración de adoración dije ah buen punto porque pues si en vez de adorar por el por el siervo de Dios primero se debe de adorar a Dios dije bueno está muy bien eso y lo escuchábamos predicar así como todo iba marchando bien si me entiendes pero el ese mismo día que él se nombró apóstol y todo lo que a mí me dio risita fue cuando dijo que que pensó él que estaba jugando su hermano Benjamín con él un momento cuando yo estaba chiquita tenía como trece años o doce doce o trece un año que estuve allí en la casa entró entró Benjamín y Nazón jugando así como correteándose entre la cocina y me pasaron y como que les dio vergüencita así de verme y se fueron corriendo pues durante la oración ellos jugueteando y todo dije ay pues a mí se me hizo lindo dije ay pues son gente normal pero esa imagen cuando uno estaba ahí en el vivo porque yo me vi todo en vivo toda la transmisión yo ya estaba fuera de la luz al mundo pero yo nunca dejé de seguir a la luz al mundo a través de poros escritos y transmisiones imagínate vos entrando a Usiel el más rellenito con sus dedos gorditos descalzo para que nadie escuchara y diciendo porque Nazón dijo eso Nazón dijo eso que uno de sus hermanos hizo pasar por Dios y mitó esa voz de estruendo de muchas aguas y que le dijo dijo Nazón yo pensé que esa voz de grandes estruendos era un chistecito de mis hermanos que locura ¿no? se le salió salió el peine ahí porque la verdad hay mucha gente yo creo que ay qué ridículo Rafa ¿tú te acuerdas que dos días antes es más estuvo saliendo varias ocasiones Nazón a hablar con la iglesia y que siguían orando fueron varios días pero vagamente así me acuerdo que fue un día o dos días antes del día 14 de diciembre este que él normalmente salía así con playeras con guayaberas así normal y hablaba así este pero sí así de una forma normal sin traje nada nada formal pero qué qué curioso que ese ese precisamente ese día 14 ya iban todos trajeados con zapatos nuevos y boleados y resulta que este en unos momentos antes en unos momentos antes todavía no sabían ni quién iba a ser el nuevo apóstol porque de acuerdo a lo que le dijo a Eva que este qué va a pasar de nosotros si Dios escoge a alguien más y resulta que ya estaba todo preparado iban todos trajeados Eva iba con las mejores galas este eh Alma también con las mejores galas ya nada más como quien dice este es el ganador ¿verdad? algo así preocupado sí sí pero aquí lo más lo más perturbador y que de alguna manera a lo mejor lo notamos a lo mejor muchos no lo notamos pero en la primera aparición de Nazón en público y hablando a la iglesia él fue claro en decir porque recordemos lo que ustedes estaban diciendo que siempre había la preocupación de que si se nublaba este completamente el cielo empezaban a caer pedazos de piedra del cielo y se llevaban este venía Dios y se llevaba a su iglesia y qué tal si nosotros no estábamos siempre había un temor constante no se dijera si llegaba a los oídos de nosotros a través de un ministro de que él estaba enfermo de que Samuel se había enfermado hombre te agarraba un terror tremendo incluso te llegó a decir llegó a decir Samuel que Dios le había manifestado que en una santa cena él iba a levantar la iglesia pues todos querían ir a la santa cena pero aquí después de haber tomado el poder Nazón en la primera intervención él fue claro y dijo este Dios me ha me ha hablado y me han manifestado que la iglesia no se va a acabar que siempre va a seguir dije bueno pues tanto tiempo que nosotros vivimos engañados diciendo que este que Samuel iba a entregar a la iglesia y resulta que viene Nazón y al siguiente día dice que Dios ya le habló y que la iglesia nunca se va a acabar el negocio tiene que seguir entonces son incongruencias que muchas de las veces no notamos pero que allí está la evidencia y que muchos no nos queremos dar cuenta o muchos tenemos miedo de darnos cuenta pero esa es la verdad que fuimos engañados fíjate que todos ellos lo han tramado te voy a decir es un guión sí porque me acuerdo no sé si era ese mismo año en agosto que separó el hijo de Nazón a recitar un salmo y este y llorando y todo como me acuerdo que lo escribí lo escribí que algo de unos caballos y no sé qué pero casi casi haciendo como que él iba a pelear por el puesto al último iba a quedar a Doraín si me entiendes todavía ni pasaba nada pero ya estaban como es el único hijo de Nazón ellos 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 es un negocio tan o sea obviamente si Nazón queda quién es el es como los reyes y los reyes quién va a quedar el sucesor pues el hijo una dinastía una dinastía exactamente y yo pues todavía en ese tiempo todavía creía y todo dije wow y fíjate a mi hijo mayor qué tristeza le puse por por el hijo de Nazón le puse su su middle name es Joel Adoraín wow bueno pero pero de mi el nombre el nombre no tiene nada que ver o sea son nombres universales son nombres universales la iglesia ajá lo que creíamos este porque antes pues ya ves que no se dejaba poner los nombres de Samuel y de Arón bueno sí 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 qué 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 quiero quiero que vayamos a ese punto cuando comenzó en vos la desprogramación mental qué fue porque fue antes del 2019 por lo que tengo entendido no qué qué cuál fue el punto de inicio que dijiste esto no no me cierra acá y empezaste a dudar de toda esa burbuja cómo fue cuál fue el punto cómo o fue gradual qué qué fue lo que sucedió como te dije yo puse en prueba mi fe en la santa cena en en los ángeles cuando se reunió todo allá fue algo de verdad para mí nada cómo se sentía con Samuel porque pues Samuel tuvo que 50 años tanto hasta su voz que es un señor ya más viejo y todos o sea lo respetábamos pero no a nason yo no no le veía así como chiste no sé como como miembro de la iglesia yo quería que que nos no sé que que nos cautivara el corazón a mí no me lo cautivó en esa santa cena yo dije ay dios santo o sea yo como que empecé a a a a cuestionar mucho dije de verdad es siervo de dios o o o no no y entonces cuando lo arrestan esa fue dios ahí dándome la dándome la respuesta bien entonces digamos que previo a eso en los eventos de santa cena presenciales haces referencia en los estados unidos en qué año por ejemplo en qué santa cena de qué año fue en febrero del dos mil dieciocho dos mil dieciocho ok vos tuviste la oportunidad de verlo personalmente vamos a a marcar el contexto es cierto lo que dice Samuel Joaquín Flores contó con décadas para armar Samuel Joaquín tenía el show súper bien armado y se había rodeado de un grupo de personas que eran como agitadores para poder armarle el show con las semanas previas o durante todo el año con el adoctrinamiento del lavado de cerebro y vender a Samuel Joaquín Flores como el mesías el gran salvador y eso era producto de más de 40 años de programación mental y en ese ritmo crecimos el profe Gemima yo también y estaba todo súper armado entonces que iniciara la luz tenía que reiniciar la luz del mundo de ese motor del lavado de cerebro con la figura de Nazón y como no tiene nada que ver con la fe ni con Dios sino que es puro producto del lavado de cerebro ahí sí pudo hacer el trick Gemima de darse cuenta de que bueno no tiene el mismo efecto en mí obviamente esto no tenía nada que ver con Dios sino quedó muy evidente ¿no? todo el producto del lavado de cerebro y en ese nuevo ciclo de la luz del mundo no te pudo doblegar la luz del mundo fue así ¿no? sí así fue wow ¿y qué qué estabas haciendo vos el día que de repente que no sé muchos estábamos trabajando yo me estaba haciendo mis mates y cada tanto siempre buscaba las noticias abro el YouTube y veo ahí bueno yo lo vi en el canal de Luis Carlos Reyes había ahí que Nazón Cualquín había caído preso luego rápido me fui a otros canales y era un escándalo por todos ¿cómo te tocó a vos ver la noticia de Nazón Cualquín que hacía preso? ¿qué estabas haciendo? pues estaba en Utah con mi papá este regresando del trabajo viví con mi papá seis meses en ese año y este mi papá estaba hablando por teléfono y Robert estaba acá estaban sacando cosas de la VEN fuimos todo un día de construcción me fui con ellos a trabajar y este y me entró estoy pensando ¿quién me lo mandó? no sé si estoy pensando ¿quién me lo mandó? o sea te enviaron un mensaje me llegó un texto y este como un screenshot de una publicación o sea de televisora que lo habían arrestado y todo y le dije a Robert inmediatamente le dije le dije Robert he got arrested y Robert ni sabía de quién estaba hablando oh he got arrested y este y le dije a mi papá o sea a mi papá te necesito decir algo pero ya estaba en el teléfono y ya mientras acabó su llamada este le dije a mi papá dice a ver deja él él quiso confirmar y creo que texteó con Joel Silva para confirmar si era cierto y Joel Silva le confirmó que sí nos vimos a la cara así como y brincamos brincamos yes lo capturaron oh my god esto es increíble porque es como para o sea la gente tanto que están mintiendo es falso bla 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 no para qué nosotros queremos estar yo para qué quisiera salir así así que en estas alturas o estar en una televisión hablando esta es una una historia triste yo no estoy ay qué feliz eso la gran celebridad o sea no qué vergüenza vivimos una desgracia exacto y y estoy como emocionada así como tengo no sé que vamos a escuchar todos los testimonios yo no he hablado con todas las víctimas yo no sé todas las historias de todo mundo Rafa es algo pero algunas las conocés a Lidia Mendoza la conocés sí claro enseguida pasamos a ese punto yo quiero yo le quería preguntar algo sí profe bueno ahorita que ya vas a tocar ese punto a mí a mí lo personal me han preguntado pero igual si lo puedes decir lo dices si no no puedes decir no hay ningún problema pero este en los canales de los que defienden a Nason estaban hablando acerca de una fotografía que sale en el trailer donde sale Samuel tendido las piernas en bikini con el pecho abierto con una camisa amarilla y enfrente tiene a una joven no se ve mayor se ve joven este y él tiene los pies entre sus piernas de esta joven tú tú reconoces quién es o o no puedes decir no yo no la conozco en persona sé sé quién es por nombre creo yo sé que es una que va a salir en el show de HBO Max va a salir ajá dando su testimonio es ella es ella pero yo no la conozco en persona ajá yo no porque antes de que pasemos a lo de HBO profe también que quiero quiero contarles de mi sabes que quiero contarles de mi a ver si ella nos puede agregar un poquito en relación a este punto que le preguntaba de cómo se enteró yo te cuento que yo me enteré así o sea yo acá en la Argentina cuando uno se levanta y comenzás la mañana te preparás unos ricos mates y además es como el té verde también o sea es marquético o sea es rico esto como una tradición forma parte de nuestra vida y yo me estaba haciendo unos mates pongo el celular para poner música o ver a Luis Carlos Reyes en ese momento era el canal que había y encuentro a Luis Carlos Reyes con la noticia de la zona yo me acuerdo que salté y lo primero que hice fue llamar a Tomi a mi hermana yo Tomi Tomi cayó preso y no sabes cómo saltábamos de la alegría le invité a Tomi compramos cerveza pizza Tomi nos abrazamos lloramos o sea y me siento tan feliz de poder contarlo contártelo a vos al profe claro que nos vamos a regocijar capturaron a uno de los monstruos más grandes de esta iglesia a Samuel se murió y fíjate y todo porque lo capturaron en o no lo capturaron lo todo sucedió en México no y pagó y como si nada ¿verdad? y la iglesia yo me acuerdo que en ese entonces este se nos predicaba lo la iglesia va a seguir creciendo y si la iglesia creció y siguió y siguió y siguió pero con Nazón lo arrestaron saliendo o sea ya el FBI es que aquí en Estados Unidos no se arresta nadie sin una orden de la corte sin antes haber investigado a la persona que van a arrestar ¿si me entiendes? y bajándose de un private jet que o sea que vergüenza porque los las personas de estos predicadores de Dios que que viven viven de la de los miembros los los corruptos son los que tienen su su jet privado o sea no hay humildad y eso que vergüenza que vergüenza y yo yo cuando lo platico así a mi a mis amigas que estoy estoy conociendo y platico de pues yo viví eso en esa secta este a Nazón lo lo arrestaron con dos mujeres que no eran su esposa ¿dónde estaba Alma? ¿y por qué estaba con estas dos mujeres? ya luego olvídate hicieron raid sus casas en Los Ángeles los recibos de miles de dólares de Beverly Hills y oro dinero por todos lados o sea es algo que yo digo es tan evidente que no es hombre de Dios claro yo misma hablando de eso de las evidencias ¿no? porque obviamente alguien lo entregó alguien de su misma cúpula y le vamos a decir a la gente alguien pasó los datos alguien seguramente no estamos tontos la iglesia la verdad mira nos vieron la cara por muchos años pero la gente está molesta hay muchos hermanos no sé si viste los videos que nos quitamos las chalinas yo estuve con Raquel y Raquelita un saludo Raquelita que andaba por ahí hola Raquelita hermosa vino a visitarme para mi cumpleaños aquí estuvo con mi papá ay no qué linda mujer y este le regalé mi chalina pero ella te ha de contar cómo cómo lloré hice el video y la abracé le dije yo no había hecho esto yo fue algo muy me alivió Rafa liberador ¿cómo? liberador liberador yo no sabía quién es yo necesitaba hacer eso fíjate que fue algo muy muy poderoso y me sentí como que ya ya no me va a doler ya no me va a afectar esa etapa de mi vida si me entiendes como que ya ya quedo en el olvido y me causa mucha ternura ver a hermanos no tan solo las mujeres pero hermanos también este quemando las fotos etcétera un hermano rompió un himnario y vieras me duele en sus rostros si me entiendes porque son muchos hermanos humildes que han entregado su y hasta la fecha lo único que quieren es servir a Dios y para 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 poder este aceptar que todo esto fue una una mentira un negocio de estas personas perversas y malvadas nada más queriendo vivir vida de lujo y haciendo cochinadas y media pero pero en frente de la iglesia son son seres espirituales es una vil mentira y es una es una tragedia y todos los hermanos que tienen que todavía están quizás no quizás tengan miedo de salir este eso es lo que más más me duele porque así nos tenían cautivos a todos con miedo de pensar pensar mal del siervo de Dios o sea por eso hasta toda mi vida de casada yo nunca pensé que lo que yo vivía a su alrededor era malo eran mis bendiciones y inclusive recuerdo cuando a Genoveva y Chava fueron supervisores a Salt Lake City yo los hospedé en mi casa y al siguiente día me iba a tocar a mí la consagración y a la hermana Genoveva la de nueve wow y me acuerdo que ella como que me quería porque es muy amiga de mi mamá y todas las que han tenido que ver con Samuel son muy se buscan y platican sus historias entre ellas yo me acuerdo haber escuchado así poquito o sea no era también muy así quería saber no me dejaban escuchar todo pero ella me pregunta dice mi hija y cuéntame de tu bendición cómo estuvo y yo sabía por dónde iba porque yo le doy gracias a Dios que siempre fui bien alerta a un cositas que por qué no me mi mamá me preguntaba que por qué no me quedaba más tiempo en la casa le dije pues ya terminé de lavar los trastes para qué me tengo bien alerta y mi papá pues me me instruyó o sea todo hasta yo cuando mi mamá son muchas cosas cuando una ocasión mi mamá me dijo este pues es que una de las bendiciones puedes este cuando esté sola con él quitarle los calcetines and sponge bag him yo me quedé alarmada como escandalizada porque yo o otras hermanas jóvenes señoritas y yo que soy una niña tengo que bañarlo yo no preguntaba no cuestionaba pero yo sí estaba como alerta like what wow y mi primer pensamiento era no sé no sé como no sé la hermana Eva no se pondrá celosa porque pues es su esposo mejor que ella lo bañe yo pensaba así como en mente de pequeña y bueno hablando regresando con lo de Genoveva yo ya estaba casada esa mañana ya nos iban estaban nevando y todo ya nos íbamos al templo y yo sabía por dónde venía como que ella quería sacar a ver si yo había tenido una relación sexual con Samuel pero no gracias a Dios no le dije y yo muy sutilmente le dije le dije ay sí mi bendición fue tan bonita este me vistieron lo más largo del tiempo que yo estuve a su alrededor fueron como cinco minutos que me dio toda su atención me vistieron de africana le conté el testimonio que te di de cuando me vistieron de africana y sí eso es el mejor recuerdo que guardo y así y se me quedó viendo así como que ok este pues mi hija nada más te quiero decir que tú que has recibido esas bendiciones tienes que apegar más al señor wow que distorsión no que distorsión de la mente sí ajá que tenía yo que estar más apegada a las cosas de Dios y nunca apartarme para que mi fe siga fuerte pero por dónde iba y pero claro o sea fíjate que es disturbing no sé cómo se dice la palabra disturbante no es perturbador perturbador como esas mujeres you know les encanta escuchar hay secretitos algo sexual que haya pasado porque pues me imagino que para ellas es lo mejor lo máximo ya están viejas claro pero o sea que mentes totalmente ya distorsionadas ¿no? qué tremendo estaba pensando Gemima porque a ver el tema que vos nos dijiste que tenés un hijo adolescente ¿qué significa para una mamá? ¿sí? ¿qué significa para Gemima Vera y para una madre un hijo adolescente el hecho de enterarse de que Nassón se metía a púberes de 12-13 años sinergias sexuales niños utilizando la fe de sus padres utilizando la fe de esos niños también porque nosotros yo cuando tenía esa edad yo creía en Samuel o sea ¿qué te genera vos como mamá de un hijo adolescente de que un apóstol o sea que se dice santo haya corrompido menores porque eso lo que ha hecho corrompió muchachitos ¿qué te genera vos como madre? Coraje Rafa coraje coraje miedo este impotencia yo lo lo que le dije a mi ex marido porque estamos divorciados pero nos ahora tenemos una relación muy sana por salud de todos y hacemos co-parenting muy bien este le dije que lo único que te encargo es que a mis niños no me los dejes solos si van a la oración si van a la oración este que se estén contigo y dice si tú sabes que yo voy a la oración y a mí no me gusta hablar con nadie yo me voy a mi casa ok y así quedamos pero gracias a Dios ya están más grandecitos mis niños y le doy muchísimas gracias a Dios que mi niñita mi única hija no creció o yo no fui como muy hermana para que la presentara nada 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 y gracias a Dios entonces ella no tuvo esa esa crianza como pues los instruí en eso y hasta le pedí perdón a mi hijo una ocasión le dije mi hijo perdón por haberte instruido en esto o sea que ahora yo sé que es una mentira pero pero Dios sabe que no fue mi intención yo pedí estás haciendo el trabajo inverso al igual que Héctor Vera y cuánto amor y cuánta yo lo que veo en ustedes cuánto cuánta responsabilidad no porque muchos dicen ay sálganse de la luz al mundo pero déjennos y se que quieren que nos queremos callados ante tanto horror dónde está la responsabilidad social y eso es lo que veo en vos y en Héctor esa responsabilidad que hay que tener o sea ese trabajo inverso lo están haciendo es decir bueno nos equivocamos en creer quizás por ingenuos a veces estuvimos ahí llevamos equivocadamente a nuestras familias pero hoy ustedes están haciendo el camino inverso y con qué fuerza ¿no? y con qué fuerza de la verdad y con qué llegada a nivel mundial así que es hermoso lo que están haciendo ustedes sí es que mira y siempre eso es lo que siempre he dicho si fuera una víctima Rafa si solo fuera una a esa yo fuera a la marcha en Los Ángeles a esa misma la defendería ¿cómo vamos a hacerle caso a un adulto más que a un niño que nos está tratando de decir lo que le está pasando? siempre debemos de proteger a nuestros hijos y a un hijos que no son nuestros a toda la niñez del mundo pero desgraciadamente no es uno no es una víctima son miles y eso es lo aterrante eso es lo que no debe no debió haber sucedido entonces nosotros a estas alturas quedarnos callados si sabemos algo de un qué horrible yo digo que Dios te perdone si tú sabes algo de un y lo dejas allí estar como si nada allí atendiendo yendo las oraciones porque hay muchos hay padres tíos abuelos todo o sea hay muchas historias feas y ahí siguen atendiendo la oración como si nada ¿por qué? porque en la religión la luz del mundo todas las santas cenas el siervo de Dios oraba y perdonaba sus pecados Rafa hay una pregunta no sé si la quieras preguntar le están haciendo una pregunta un suscriptor que se llama CCC dice Gemima ¿do you think she took her own daughters Kayla and Rachel to get abused algo así? a ver I believe so yo me acuerdo haber visto a a a Raquel Rachel Kayla casi no conviví mucho con ella pero Rachel siempre fue muy estaba como aislada y la ve súper hermosa de joven yo me acuerdo chiquita yo la veía y y yo es como yo I connect the dots oh ok eso it makes sense porque siempre estaba muy siempre bien arreglada muy bonita y este y nunca nunca se casó hasta hace poquito pero ya la veo no sé not all I don't know I don't wanna no quiero decir como que se ve feliz con su con su esposo y su hijita y y todo pero hablando del tema no sé si ella es que es una me imagino a personas y que Dios las ayude Rafa porque si fueron abusadas sexualmente esa es una trauma esa es algo que van a llevar toda su vida de por vida de por vida y y hay personas que van a hablar de su abuso y a otras personas que no cada quien tiene es es este exclusivamente para cada persona por decir yo que estoy hablando que mi historia o sea es porque yo lo quiero hacer en este momento si me entiendes si es es como te diré muy es es poquito como es cercano a lo de lo el abuso sexual fíjate hablando con una terapista se dice así terapeuta terapeuta este me dijo tú tienes el derecho de bloquear a tu mamá tienes el derecho de tú hacer lo que tú necesites hacer para estar estar en paz porque lo que tu mamá hizo no estuvo bien gracias a dios a ti no te sucedió nada y tú no sabes de otras muchachas que o sea que tú puedes confirmar a esta y esta fue mi mamá que no tú no sabes entonces pero yo tengo el derecho de decir de 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 decidir si la quiero en mi vida o no y yo en mi corazón yo la he perdonado a mi mamá si me entiendes yo quisiera tenerla si me entiendes y yo sé que hizo pero no fue culpa de ella ni todas todas las muchachas ahorita yo veo que atacan mucho a Xochitl y no me gusta porque ella también fue víctima si me entiendes todas todas las que en esta iglesia a la luz del mundo tuvimos o conocimos o nos pusieron o nos envolvieron en todo eso y por decir es grooming eso es una eso es sex trafficking y es algo suena feo y fuerte pero ni modo digo a mí tuve que vivirlo para hoy en este día estarlo contando porque si no esto esto tiene que terminar y la forma de terminar es apuntar a ese a ese cerebro ¿no? o sea porque yo pienso en Alondro Campo y yo cuando vi la sentencia Alondro Campo yo lloré toda la tarde yo se lo he dicho a los suscriptores yo no podía pararte de llorar estuve desde las 6 de la tarde hasta medianoche llorando y no podía no podía porque me dolió la historia toda la historia no es solamente Alondro Campo muchas muchachas que ser adolescentes que tenían una vida sana pero estaban en familia disfuncionales con padres llamados llamados de cerebro que se convirtieron en criminales como consecuencia de toda esta manipulación sí yo misma pensando que es un siervo de Dios ellas pues no estoy haciendo nada malo me lo está pidiendo el siervo de Dios si me entiendes o sea es algo hasta que ahorita me imagino Alondra ya está recapacitando de que ella hizo y con muchas niñas es algo aterrante saber que eres cometiste crímenes si me entiendes pero como estamos te estaba escuchando el otro día de Susana la veo y que coraje me da que se ve remorse no se le ve esa palabra que se arrepiente arrepentimiento sí eso para mí permítime permítime porque yo tengo una postura respecto de eso a ver vamos a ser sinceros o sea yo voy a ser muy diferente con mi posición de Alondra Ocampo y mi posición sobre Susana Medina Oaxaca ambos estaban en contacto directo con las autoridades si necesitaban protección ellas podían hacerlo y de hecho Alondra cuenta y defiende a las víctimas y reconoce que se equivocó ese puntito hay que dárselo a Alondra yo al menos lo reconozco claro cometió crímenes sí lamentablemente me duele que la historia de Alondra Ocampo me duele pero sí se equivocó en su vida pero lo pagó lo pagó con una condena y ayudó a las autoridades sí y está ayudando a las autoridades generales pero Susana Medina tenía la opción de elegir también ella podía también iba a contar con la protección de las autoridades pero no lo hizo y sabes que es lo más triste que la luz del mundo la va a recibir como un heroín la ven como el heroín porque no le dio la espalda al pedófilo confeso porque nadie lo obligó porque estaba presionado Nason Joaquín porque existían videos donde estaba él con menores salió en Univision esa información yo la manejaba de antes no la decía pero como salió en Univision por eso lo puedo decir habían videos en donde Nason estaba con las menores y no podía zafar de esos cargos eso fue los que sí o sí tuvo que aceptar y bueno llegó a ese acuerdo con la fiscalía pero Susana Medina tuvo la opción y no eligió como todos a veces se nos presentan disyuntivas elegir entre lo correcto y lo incorrecto tuvo la gran oportunidad de su vida Susana Medina para ayudar a las víctimas resarcir el daño y no la eligió sí sí que viva en su conciencia eso porque eso es triste y todavía darle lugar a ese señor es que es que se enamoran de él así como mi mamá se enamoró de Samuel o sea quieren ser leales hasta el fin así es triste fíjate que Rafa este han salido muchos este comentarios y de abusos sexuales en la época de Samuel y de Nazón pero hay algo que siempre un hombre que siempre sale a relucir y me imagino que ya debe ser una señora grande yo no personal no la conozco pero se llama Carmen Rodríguez y a mí personas que me han contactado a mí y me han platicado de cómo han sido abusadas y salen a relucir esa persona Carmen Rodríguez Carmen Rodríguez también Carmen Rodríguez Carmen Rodríguez es decir esa persona imagínate que la la detuviera la 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 autoridad y la hiciera confesar de la manera que tuviera que ser pero que confesara todo lo que sabía y de los crímenes que cometió para satisfacer este los apetitos o los deseos sexuales o la perversidad de Samuel así como no sé si de Nazón también pero que este la interrogaran imagínate tantos casos que no tendría ella que hablar de los cuales habrá participado porque ha salido a relucir que este en la época de Samuel toda aquella persona que fuera abanderada normalmente este tenía aspecto bonito era de buen parecer la niña a la mejor desarrollada pero salía siempre a relucir que las abanderadas de alguna manera este había alta la posibilidad o la probabilidad de que fueron abusadas por Samuel Joaquín Flores pero esta persona tuvo que ver mucho en los crímenes de Samuel Joaquín Flores Carmen Rodríguez no sé si si tú Gemima la conocerás o este tu papá Héctor Vera pero siempre sale a relucir pero yo no quizás una quizás fue una de las hermanas que estaban ahí en la cocina pero yo no la conozco de no la conozco personalmente personalmente quizás si ahí estuvo pero no no recuerdo yo su nombre bien Gemima vamos a estar unos minutitos más que quiero que me ayudéis con unas imágenes de del documental y me choqueó y me sorprendió estas fotos que voy a mostrar en pantalla que son del documental del trailer y esa frase ¿no? esa frase tan fuerte de reflexión que hace a Lidia Mendoza yo en realidad como como youtuber yo a ver a mí me escriben mucho y he accedido a fuentes muy importantes de de personas que nos dan información al profe también le pasa lo mismo y nos han escrito personas con información de fuente directa y con evidencia y hay información que no no decimos pero bueno ahora que salió a Lidia Mendoza hay algo que puedo decir que este los Mendoza parte de esa familia está muy vinculada involucrada con toda la cuestión de de los crímenes de la cúpula de la luz al mundo así que imaginate el shock que fue para mí ver a una Mendoza a una Mendoza a favor de las víctimas para mí fue un shock contanos quién es a Lidia Mendoza porque hay mucha gente de la luz al mundo que no lo sabe porque no son de Estados Unidos pero a Lidia Mendoza es hija del super mega pastor David Mendoza muy ligado a la cúpula contanos si si yo me acuerdo de ella este junto con su hermano David Junior um Bajwa ah como se llama la otra y eran como jóvenes más más grandes que yo obvio no no me acuerdo no sé su edad exactamente pero yo me acuerdo de ella que la puso Samuel hace muchos años como dirigente del coro del coro de Guadalajara a Lidia Mendoza sí ajá y muy bonita muy flaquita es obvio y ahora como te digo todo ya como atando cabos dije no pues esa de seguro de seguro Samuel pues porque la tenía allá en México si ella es americana porque se la llevó para allá y allá vivió y nunca se casó yo no escuché no he escuchado pero en HBO va a salir su historia y yo cuando me dijo Jennifer de que iba a salir a Lidia yo me quedé mira Rafa súper como ay no le di las gracias a Dios bendito sea Dios qué bueno qué fuerza que va a tomar el documental con la historia tuya de Héctor y con la de Lidia son muchos más wow a verlo yo quiero saber más porque no sé de todos y este pero te fijas me da tristeza la foto donde estaba haciendo oración parece como cuando estábamos en los avivamientos y yo tengo una foto igual yo tengo una foto igual y la he mostrado y me la han pedido productoras de documentales me han escrito y me la han pedido a la foto que yo salgo en el avivamiento salgo igual salgo llorando y todo transpirado con las rodillas este mojadas no no bueno vos sabes lo que son los avivamientos pero a mí a los avivamientos ay no pero tenías que tener 14 años para poder recibir el Espíritu Santo lo recibí lo recibí con mi con mi hermana Vivi y las hijas de Antonio Gaona Lili Gaona y esta Keren en en ¿dónde fue? en Atlanta Georgia creo que fue ahí estaba de encargado Antonio Gaona para Gemima y esa reflexión que hace tan cortita es poco lo que hemos podido ver pero pero a la vez tan profundo bueno HBO obviamente sabe de producción y hacer hacer un trailer poner palabras específicas pero esa reflexión tan profunda ¿no? de perdonarse a uno mismo a mí me llevó tanto porque de hecho de eso se trata cuando uno sale de un culto cuánto daño hemos nos hemos hecho a nosotros mismos estando ahí ¿sí? y entonces uno le da rabia a uno perdón tantos años ahí entonces basta de de lastimarse uno y empezar a vivir y decirte me tengo que perdonar a mí mismo de haber hecho esto de haber despreciado también a mi familia que se salió antes que yo o haber este sentir haber sentido que era superior al resto del mundo haber tratado mal a la gente de otras religiones tantas cosas feas que nos llevó a hacer la luz del mundo ahora listo me perdono a mí mismo qué profunda la frase qué sensación te genera qué me hagan dolorosas Rafa porque te fijas el abuso mental para ella toda su trauma vivir y sentirse responsable ella no fue su culpa de ella esos hombres malvados Joaquín es culpa de ellos lo que ellos le hicieron a ella si me entiendes yo no quiero escuchar su historia completa pero créeme lo que va va a estar fuerte wow así que eso todo de las historias fuertes que se viene en el documental de HBO para que descanse un poquito de mima y yo también le vamos a dar la palabra al profe que nos cuente algo de los de los Mendoza porque en todo México y en Estados Unidos se conocen quiénes son los Mendoza pero acá en Sudamérica y en Centroamérica no sabemos tanto y nos ven muchísimos desde El Salvador Costa Rica y Colombia así que profe ¿quiénes son los Mendoza? son pastores ya sabemos la línea como fue alguien fundamental hijo de hija de un pastor poderoso y también este directora del CONA que que porque ella se había prácticamente puesto en contra o relacionado con HBO o con los ex-LDM como nos hacen llamar ellos si ella había recibido de la iglesia estudios había recibido el cuidado que los apóstoles le habían dado un lugar de honra o sea estaban indignados y estaban criticando la posición de ella porque pues lógico era hija del pastor David Mendoza entonces estaban diciendo ellos pues que era una malagradecida ya sabes lo mismo criticándola 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 y entonces Gerardo Ortiz dijo este si ella empieza a hablar nosotros tenemos el derecho a réplica es decir amedrentando y condicionando a ella de lo que ella pudiera hablar pero que bueno que bueno porque fíjate Rafa como luego dicen no hay mejor almohada que una conciencia tranquila entonces a lo mejor ella lleva esos demonios dentro de ella que no la dejan avanzar que hay cicatrices que no no cierran y ella en una manera de desahogo ella en una manera de de hacer cicatrizar esas heridas que lleva ella hablar hablar lo que pasó ella lo que le sucedió a ella no lo sé pero que bueno que está tomando el valor que es difícil es difícil porque recordemos que este es muy allegada de alguna manera una relación directa con los Joaquines o muchos obispos es reconocida por ellos pero el hecho de que ella tome ese valor es de de reconocerse de reconocerse rafa nosotros en un podcast ya hace tiempo atrás habíamos hablado de de una persona que estaba este se había ido a la fuga no la encontraban no sé si te recordarás era era Isha Isha Mendoza su foto y su hija bueno que ellos andaban perdidos y que nadie sabía de la situación quiero pensar que a lo mejor ella es hermana de ella y que de alguna manera que de alguna manera sabe el peligro por el cual está pasando su hermana Isha y que este ella quiere levantar la voz para de alguna manera responsabilizar a otras personas si le llega a pasar algo a Isha que no se sabe dónde está y recordemos que también se infiltró información de que ella Isha había participado en ese video del cual la fiscalía tenía en sus manos en el cual un adolescente que era su sobrino estaba teniendo relaciones sexuales para satisfacer a Nason entonces estamos viendo dos posturas diferentes una que quiere levantar la voz y otra que de alguna manera encubre a Nason desde el momento que no levanta la voz si te fijas entonces hay posturas diferentes en la misma familia en la misma familia por qué razón lo estará haciendo no lo sabemos pero muy pronto lo vamos a saber pero que de alguna manera estamos viendo abusos directamente por los Joaquines hacia esta familia hacia estas jóvenes o señoras lo que sea que sufrieron y que quieren levantar la voz yo se los aplaudo definitivamente pero aquí estamos viendo dos posturas diferentes en la misma familia y que todo el hermano quiero permitime profe quiero enviarle un gran saludo a Lidia Mendoza si nos está viendo o si alguien conocido a ella yo de mi parte agradecerme agradecerte agradecerte mucho a Lidia Mendoza agradecerte enormemente en nombre de nuestras familias en nombre de los ejes del mundo de los 8000 suscriptores que acompañan este canal gracias por lo que estás haciendo sé del costo sé del costo que seguramente te va a hacer querer pagar la luz del mundo pero yo estoy un total convencido de llamarle Dios o llamarle karma pero mira tu vida se va a destrabar en todos los sentidos y va a venir lo más hermoso para tu vida porque eso es justicia cuando uno obra con justicia va a venir justicia y cosas buenas para tu vida Lidia así que yo estoy 100% seguro que va a ser así porque vas a estar haciendo un favor enorme a miles y miles de familias para que puedan abrir los ojos así que mi saludo afectuoso y agradecerte a Lidia Mendoza por eso que estás haciendo y lo digo en el contexto de lo que acaba de decir el profe Yemima de que ella es hija de un pastor súper poderoso de mucha cercanía a los Joaquines en la luz del mundo y ella elige elige salir a favor de las víctimas y a favor de sacarle la máscara a estos monstruos y eso realmente señores hay que levantarse y aplaudirlo hay que imitarlo y es un acto de grandeza lo que ella está haciendo porque no es a Lidia ella nació ella es una víctima porque nació dentro de la luz del mundo ¿sí? este no ella no es un miembro de banca como lo vimos nosotros o sea el costo era mucho más alto para ella pero ella decidió decidió salir en defensa de las víctimas así que mi cariño mi admiración mi abrazo para hay un punto hay un punto muy importante Rafa aquí este definitivamente lógico si no es que desde ya están divididas las familias de acuerdo a las posturas pero ojalá ojalá y que ella este esta persona que se llama a Lidia sepa o tenga conocimiento de lo que estaba haciendo su hermana y que de alguna manera este dañó a niños y familiares directos y ojalá tenga el valor de hablar y de decir de lo que estaba cometiendo si bien es cierto por coerción por miedo o por lavado de cerebro pero que de alguna manera su este su hermana en carne su hermana en carne participó de de un acto sexual a petición de nason en donde estaba involucrada la hermana de Lidia su sobrino de Lidia este perdón el sobrino de Hicha Mendoza que de alguna manera también sabemos Rafa que está involucrado este está involucrado un una una hija más bien una sobrina de de Eva García de Joaquín es decir de la mamá de Nason entonces para que tú veas la porquería que se estaba gestando dentro de ahí que familiares directos de Nason como familiares de así de 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 Alitia que de alguna manera este era Hicha Mendoza y estaba participando en eso y la fiscalía la fiscalía tiene tiene información de eso claro esto es lo que estamos queriendo decir en el contexto de que lamentablemente hay parte del cuerpo ministerial de la luz al mundo que está involucrado en la red de pedofiles vamos a decirlo las cosas como son había partes del cuerpo ministerial de la luz al mundo en los Estados Unidos al menos por la información que manejamos que estaba involucrado en la producción de pornografía infantil ¿sí? porque Hicha Mendoza es parte del cuerpo ministerial producía pornografía infantil y es el video que le encontró la fiscalía de California en el celular de Nazón y por el cual Nazón fue acusado de tenente de pornografía ¿sí? lamentablemente así le retorcieron disculpame le pido mucho a Dios que los papás de Alitia estén a su lado la verdad no sé si yo no sé si ya se han salido de la secta o no o siguen allí pero la verdad espero y deseo que todos los padres de estas víctimas estén del lado de sus hijos ¿cómo es posible? ya lo hemos visto en las redes sociales como los propios padres toman el lado de la iglesia y han dado la espalda a sus hijas y hijos y es algo para mí no es híjole es algo imperdonable Rafa entonces espero en Dios que ojalá con el show las personas que den su testimonio los padres como es David Mendoza y su esposa recapaciten y se den cuenta que si ellos también participan lo que hayan hecho hay tiempo de arrepentirse y entregarse a las autoridades y decir exacto yo fui esto fue un abuso del dirigente no es algo de que ay a mí se me ocurrió no todos todos nada se hace o nada se hacía en esa iglesia si no es deseo del santo siervo de Dios claro muy verticalista muy verticalista así como lo que sea por ejemplo los canales que son tan agresivos si con por ejemplo con tu papá que han sido tan agresivos sucede porque le conviene a la cúpula le conviene a la cúpula de la luz al mundo porque es muy verticalista porque si ellos quisieran así hacen un chaquillo de dedos y mandan a cerrar esta información y dirían no ataquen a Héctor Vera pero a ellos les conviene por eso fomentan este tipo de acción violenta por parte de la luz del mundo bueno nos quedamos solamente un punto para tocar ya antes de pedir a Yemima porque me gustaría preguntarte en relación a tu papi quiero felicitarte por el papá que tenés quiero felicitarte Yemima por Héctor Vera que es mi amigo yo lo quiero lo admiro y siempre le agradezco todo lo que ha aportado a esta causa él ama la verdad ama las víctimas ama la justicia y se convirtió en un abanderado en esta lucha y felicitarte Yemima y también a vos porque has aprendido de ese gran ejemplo que te ha dado se siente se nota en la interacción se nota que tenés ese amor por la justicia tan marcado que lo tienen ustedes me encanta hablamos con todo o sea lo que tenemos en el corazón porque inclusive creciendo en la iglesia pensábamos que estábamos haciendo el bien y predicando tratando de salvar a las almas o sea era todo bueno todo bueno entonces como es posible que vamos a callarnos si alguien está sufriendo es nuestro deber defender y hablar hablar la verdad y aunque ay tú sabes cómo se burlan de mi papá se burlan de mí etcétera pero sabes rafa bendito sea dios estamos con vida estamos llenos de salud este en hbo va a salir la boda de mi papá yo estoy súper en esos momentos tan especiales para mi papá porque mi papá es es una persona como te diré transparente él no está con lo que es que él es muy es libre para ser quien es amar a quien ama y Robert y él son unas personas más las personas más unas de las personas más lindas que conozco en mi vida que me qué bonito que lo digas me hablan o sea gracias a dios tengo tengo el papá que tengo y le doy muchas muchas gracias a dios que me me regaló este papá que me protegió de muchas cosas y y y es lo bonito también en hbo va a salir mi niña bailando me da mucho gusto ahí la van a ver a mi chaparrita este con su vestidito y algo que nunca nosotros nos dejaron vivir ir a fiestas y bailar nunca así que y mi papá dice que toda su vida siempre siempre ha sido bien bailarín va a la reviento papá la reviento y a mí más quiero preguntarte porque o sea me gustaría recalcar esos puntos que acabas de decir que en realidad las has expresado a la perfección tu papi no es una persona hipócrita tu papi no le está ofreciendo salvación a nadie él tiene su fe la fe es algo muy individual ¿sí? cada uno con su creencia y eso es muy respetable Héctor no le hace daño a nadie hace su vida pasa su creencia y es muy respetable eso y este ahora lo terrible es que quienes lo condenan quienes lo juzgan son los que avalan a un pedófilo eso es es tan retorcido ¿te has dado cuenta de eso? es claro eso es lo eso es lo más indignante y y ver esa hipocresía da coraje dices ¿de veras? estás mi papá a ninguna persona a ninguna mami don't make that noise please thank you este a ninguna persona a a a ¿cómo se dice la palabra? ha dañado en las tienes como como estos 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 siervos de Dios tienen víctimas en sin contar sin contar cuántas personas han dañado y y mi papá bendito sea Dios a nadie a nadie ha dañado si me entiendes y solo por ser gay los tan el día de su boda o el día siguiente yo puse a alguien en alto ahí en el en facebook le dije miren no sé quién los educó pero esta es página de mi papá mi papá está dando a demostrar su felicidad está un momento feliz y tú vienes aquí a dar un poner un texto o algo que mi papá está mal viviendo le dije whatever pero pero te pregunto algo en dónde está tu líder espiritual en dónde está él tiene cargos criminales mi papá no le ha hecho daño a nadie y ya los corrí de la página de mi papá pero pero me da coraje que la gente necia o los que siguen ahí a veces a veces me llegan a decir que están hablando mal de nosotros o hacen sus videos están sabes de todo lo que hagan no va a quitar no va a quitar la realidad la realidad es que su su apóstol que tanto aman que tanto veneraban que tanto honraban es culpable de 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 heinous crimes crímenes que no tienen que es algo algo horrífico horrendo horrendo y y y todavía lo están lo están protegiendo o sea es algo a mí terrible que a estas alturas todavía digan pero es que es es la verdad ya yo creo que ya es una locura ya ya yo lo que pienso mientras hablabas pensaba ya total ya es ridículo y anecdótico los ataques hacia tu papá esto ya no tiene sentido ¿sabes por qué? porque ya con lo con lo esto de HBO que ya va a llegar a nivel mundial listo ese es tsunami que hablaba tanto Héctor esto es un tsunami esto es imparable si lo que buscaban era amedrentar a Héctor desacreditarlo ya no tiene sentido ya llegó a la plataforma máxima que es HBO y obviamente la pedofilia tiene el repudio del mundo entero yo cuando salen estos temas respecto de de la orientación sexual la homosexualidad el matrimonio igualitario como en el caso de tu papi yo lo que pienso a ver chicos tenemos que convivir en el planeta y allá afuera nos vamos a encontrar con católicos con gente que practica el islam con personas que practican son ateos otros son agnósticos otros son budistas y tenemos que convivir llevarnos bien el respeto ¿por qué tengo que imponer mi creencia al otro? eso lo aprendimos en todo el mundo eso de imponer al otro de burlarme del otro de atacar al otro de sentirme juez y señor y mandar al infierno a todo el mundo eso es muy sectario eso es muy de secta eso se aprendió en luz del mundo ahora el mundo yo cuando me salía de la luz del mundo que me habían hablado mal de todas las religiones yo me di cuenta que el mundo funcionaba distinto yo tengo mis amigos católicos que ni se les pasa por la cabeza condenar a nadie ellos practican su creencia católica para ellos y su familia y punto si el de al lado si yo por ejemplo yo no practico ninguna religión yo creo en Dios pero no voy a ninguna religión y ellos no me aplican sus reglas porque ellos su fe la aplican para su familia es así y nos llevamos muy bien porque hay que convivir en el planeta ahora lo que propone esta secta la luz del mundo es que nos peleemos todos entre todos y que nos condenemos y es tan horrible lo que propone yo me acuerdo de eso a mí me choqueó mucho salir de la luz del mundo y descubrir que todo lo que me había dicho la luz del mundo todo era mentira los católicos no eran malos los evangélicos tampoco eran malos nadie era malo y todos convivían y la luz del mundo nos hacía sentir en un rol de juez para condenar a todos ¿te sucedió algo de eso? oh sí sí hasta vergüenza me da que desde muy jovencita en las escuelas yo pensaba que yo tenía que convencer o invitar a mis amigas a la iglesia porque pues yo tenía la verdad yo tenía la verdad y yo tenía yo era yo era mejor que todas allí si no eran no eran hermanas este pues yo tenía que que convertirlas al señor y la verdad entonces nos hacían creer que saludos a todos que están saludando Rambo gracias este tú tú te has de acordar cómo nos sentíamos el pueblo ungido de Dios o no cómo se dice elegido elegido por Dios los elegidos ajá vivíamos en una burbujita sí wow qué bueno que ahora lo podemos contar desde el otro lado y podemos ver las cosas con realidad éramos parte de en realidad somos parte de todo el mundo tenemos que salir a trabajar todos los días tenemos que descubrir a través del pensamiento crítico nuestra fe nuestra verdad y construir nuestra propia vida como adultos no era esa burbuja en donde te daban un mesías del siglo XXI estamos llegando ya a la etapa final de este podcast quiero agradecerte porque está hermoso todo todo toda esta interacción es una persona hermosa también son ustedes muy sencillos con el alma muy noble y es fácil poder interactuar con usted con vos y con tu papá y me gustaría que antes de pedirnos le dejaras algún tipo de reflexión o mensaje primero documental en relación al documental de HBO por qué verlo por qué tendrían que verlo los hermanitos de la luz del mundo porque se lo están prohibiendo y en segundo lugar qué reflexión final nos podrías dejar y bueno ya con eso escucharnos me pusiste en el lugar ok vamos con lo del documental primero porque la luz del mundo le está diciendo no lo vean es puro morbo están diciendo pero vos vos contás tu historia sale la historia de tu papá sale la historia de la Sheet Doe sale la historia de Alicia Mendoza por qué ver el documental es puro morbo como dice la luz del mundo no claro que no es la es la es la verdad saliendo a la luz este si ustedes quieren saber de su historia vean el documental ok porque porque no es algo que hay nosotros les queremos romper su burbujita no no es no se trata de eso ni se trata en contra de la iglesia la membresía no esto es tratar de parar a los que a los que están dirigiendo esta mafia porque siempre han sido así siempre han sido poderosos nos hicieron creer que es la palabra de los Joaquín o nada nosotros no podíamos no podíamos este pensar por por nosotros no podíamos pensar por nosotros y si les lo que les puedo invitar invitar es de que ya no se dejen pisotear por los encargados otros miembros que les 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 tratan de decir que se van a condenar si 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 nos escuchan a cuantos a ver a cuantos o les ha ido mal desde cuándo que les prohibían hablar con mi papá mi papá es una de las personas yo no sé cómo le hace que tiene tanto o sea no sé cómo le hace contactos este sí que 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 les tiene oído para todos él escucha a todos le encanta platicar yo digo tienes energía para hacer todo esto estar en contacto él 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 quiere ayudar a todos a todos Rafa tiene contactos mima que crees un hermano de tal país y de tal país y me lo me lo expresa con tanto con tanta alegría Rafa y créeme que 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 a todos nos da esa misma alegría de que los hermanos se están despertando porque quizás no no quieren yo desde cuándo dije por qué no hacen un un roll call una ya ves que hacen la lista de asistencia cuántos hay en la dominical ahora háganlo háganlo después del arresto de Nazón o después de que dijo que era culpable porque tengo amistades también que me han contado que todavía creían en él pero el día que se dio culpable dice wow les dio les dio asco ese señor wow sí wow y escuchar los los testimonios o sea lo que les pasó a las víctimas las que pudieron hablar en la corte Rafa eso fue un un día más triste de mi vida escuchar eso sí inclusive estaba trabajando tuve que parar estacionarme y escuchar no escuché todo porque no puedo no puedo seguir escuchando es algo feo me duele y solo quiero y espero que las personas que me conocen o que no me conocen este le den le den el respeto y validez a cada testimonio porque no estamos aquí jugando o no estamos aquí este tramando un show este nos esta es nuestra vida y nos duele y queremos ya pasar a otro nivel pero sabe si nuestras familias siguen adentro sigue siendo nuestro problema sigue siendo nuestro dolor porque que más quisiéramos que tuviéramos una vida normal una vida que todos nos reunamos para Christmas como como todo el mundo lo hace pero pero por razones cuestiones de la luz del mundo porque esto no debe de ser así donde las las familias son son divididas este ojalá ellos entiendan que la vida es muy corta y ojalá procuren buscar a sus familiares si ya no asisten a la iglesia vayan denle un abrazo todos necesitamos de nuestra familia y y ojalá todo esto cambie todo esto cambie para para mejor de todos porque no sé qué tanto afán qué necesidad de ser leal a una familia que 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 nada de humildad nos ha dado en toda la vida yo solo me acordándome de ellos son puras como humillaciones si me entiendes ellos una ocasión que me dijo una esta esa ubícate por por algo que puse en facebook que me gustaba una camita que mi niño tenía igual que sabi como que nosotros no podíamos tener los mismos muebles que ellos y ahorita ya piensas como que es IKEA es una es una marca x o sea no ni es así cara ni nada y y cositas así yo me pongo a pensar que feo que haya gente que todavía les quiere estar este sirviendo y atendiendo o sea ojalá ya no ya ellos también recapacito se arrepientan de que que fea que feas personas fueron con con muchos me imagino eso son cositas que me pasaron a mí pero me imagino y eso que yo era hija de encargado te imaginas a los miembros que no les caían bien o te voy a contar a una a una de mis mejores amigas aquí en san antonio este mandaron a benjamín después de que mi papá estuvo aquí de encargado y me acuerdo de mi amiga se llama Jackie ex amiga porque me dejó de hablar cuando dejé la iglesia se comunicó conmigo que porque tenía un sueño habían tenido un sueño y yo estaba viendo estaba en el cine con mi niña le dije luego luego platicamos si quieres escríbeme y dice no márcame mañana y ya el día siguiente fue la transmisión de la corte y se lo mandé y ya no de ahí ya no hemos hablado no me dijo nada sobre eso pero yo sabía dije ay de seguro va a ser que alguien me o voy a morir porque así son los los que siguen creyendo que que algo nos va a pasar a nosotros que nos salimos nos van a matar trágicamente o algo no pero a esa a esa amiga este sabeta y joaquín la hurcó en el en el afuerita de los baños y le prohibió que fuera mi amiga nada más para que veas o sea niñas éramos que quizás tendría yo aquí en san antonio unos nueve diez años y mi amiguita en ese entonces my best friend jackie marquez y sabi la agarró y me acuerdo que jackie me text no me text i don't even know myspace i don't know como nos comunicamos o por una no sé llamada o whatever este dice don't worry i'm still gonna be your friend voy a seguir siendo tu amiga aunque sabi me lo prohibió y cositas así son como bullies eso es lo que son bullies y ya yo digo ya basta a todos los hermanos que les tienen miedo a los Joaquín o van a perder no son una familia real no es no es no es lo que te imaginas no es la familia sagrada de que Dios mandó para para dirigirte en tu vida ellos no tú no les importas les importa tu dinero eso sí te digo que tú los atiendas que tú les pagues lo a donde ellos anden eso sí les se les importa y no tienen llenadera no tienen no y ahorita qué bueno que yo no conozca nada de ellos pero eso sí te digo miran dónde está Nason para allá van muchos muchos de los wow wow qué fuerte wow bueno bueno muchas gracias muchas gracias por venir de nada Rafa es un placer gracias por ese esfuerzo porque sé que estás recuperándote de la garganta pero era necesario era necesario gracias y disculpas pero no no qué disculpas había que hacerlo sí o sí porque hemos tenido una audiencia enorme hoy y también porque va a tener muchas reproducciones y otros canales me lo van a pedir para que lo van a empezar a reproducir este para a ver HBO tiene propaganda por sí mismo no es necesario pero nuestra micro comunidad que son los los del mundo y los ex los del mundo y los los del mundo que están por salir entonces para ese ese micro mundo sí es importante que hagamos este podcast porque esos hermanos que se están por salir de la luz del mundo sí van a venir a ver tu historia y escuchar tu historia sí entonces sí es sumamente importante que hayamos por más que haya sido un domingo nos tomamos el tiempo pero es el amor y el compromiso que sentimos por esas personas que necesitan de estas herramientas para empezar a tomar la decisión de salir así que muchas gracias muchas muchas gracias y éxitos en todo en tu vida y que todo lo hermoso te pase ay gracias igualmente los quiero muchísimo no saben gracias y saludos a todos los que estuvieron con nosotros en el chat este ya faltan dos días hay que vernos yo I'm gonna go live lo voy a grabar I'm gonna go live on my TikTok I don't know Facebook para que los que no puedan no tengan HBO Max lo puedan lo alcancen a ver ok muy bien pero ¿qué querés decirle? así ya nos vamos pidiendo una palabra para yo sí muchas gracias por tu testimonio por tu tiempo es un esfuerzo el estar hablando con la garganta dañada y qué bueno qué bueno mientras estaban hablando me estaba pues sí me hizo como eco que presentara Rafa la fotografía de este a Litia y se me vinieron muchas cosas en la cabeza acerca de la división que puede haber y más en estas fechas es muy triste es muy triste pero también hay que aplaudir el valor de ella como tú dices Rafa ojalá y no esté escuchando sí hay que aplaudir y mientras estaban hablando ustedes me estaba preguntando yo a mí mismo ¿será que siente mucho dolor por lo que ella habrá pasado a lo mejor sentirá mucho dolor por la situación de su hermana de Icha que tiene que andar escondiéndose escondiéndose de las autoridades escondiéndose de las personas juntamente con sus niños son niños menores de edad menores de edad entonces es nada más cuestión de echar a volar la cabeza y ponernos en los zapatos de ellos que de alguna manera participaron en esas cosas y que muchas de las veces a lo mejor no saben cómo salir no saben cómo salir porque de alguna manera quizás están amenazados por familia porque hay mucho fanatismo dentro de la familia quizás estén amenazados por la misma cúpula por la misma familia Joaquín no lo podemos saber pero definitivamente el que se exponga a estas situaciones y más en estas fechas es digno de aplaudirse y ojalá y nos esté escuchando y le deseamos lo mejor lo mejor de la vida que este pues sí de que le vaya bien en la vida y con y y con lo que corresponde a ti pues una vez más gracias que a mí por la por haber dado tu testimonio un abrazo que siempre haya salud en ti gracias que siempre exista prosperidad en ti y en toda tu familia igualmente a todos ustedes gracias Rafa gracias profe por tenerme les agradezco mucho hasta luego hasta pronto nos vemos adiós bye bye bueno muy bien que bueno estuvo este Yanima con nosotros y wow es fuerte como valió la pena no profe sí es muy fuerte Rafa pues tú sabes nos hemos estado comunicando y realmente nosotros sabemos bien bien lo del caso de 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 la familia Mendoza cómo se participó el por qué se desaparecieron el por qué de Isaías Mendoza han desaparecido por qué Isha Mendoza han desaparecido qué relación tienen ellos con Nazón todas qué relación tienen todos ellos con el video que a raíz que a raíz de que Nazón se declaró culpable no pudo salir a la opinión pública entonces tú y yo sabemos todo eso de cómo está entonces es difícil Rafa es difícil de que se dividan las familias y más en esta en esta época y que más vengan quizás amenazas pero definitivamente se necesita mucho valor mucho valor en enfrentar esta realidad esta realidad y ojalá y que también lo esté haciendo pensando en la posibilidad de que muchas más personas levanten la voz y se unan o metan sus demandas porque esta familia sí o sí tiene que pagar tiene que pagar así es wow bueno nos vamos a encargar de forma concomitante al desarrollo y a la cantidad de vistas que va a tener el documental seguramente este mes nosotros vamos a tocar ese tema que a Lidia Mendoza y bueno la familia Mendoza ¿no? podríamos armar un podcast especial esperemos primero que se lance el documental y en función de lo que surja de la historia de la Lidia lo vamos a complementar con la información que tenemos nosotros así es así es gracias Rafa por la invitación ya sabes te estimamos te apreciamos por todo lo que tú haces un abrazo como le dije a Gemima se vienen épocas en donde se tiene que estar la familia unida ojalá ojalá y puedas encontrar las palabras sabias para poder otra vez tratar de de unir a tu familia y que estas estas festividades que se aproximan las puedas pasar en tu este en ja 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 je 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 pero con tu familia de una familia de una de una manera feliz y como siempre o sea te deseo de mi parte que siempre haya salud y prosperidad en todos tus proyectos en toda tu vida Rafa muchas gracias gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial wow es el boom que se viene en HBO el documental el 6 de diciembre y bueno Rafa había que estar hoy sí o sí con estas previas que estamos haciendo al documental así que gracias así es y recuerden a la secta de la luz del mundo ni un minuto más ni un ni un centavo más a esa secta que al final de cuentas no vas a recibir absolutamente nada mira Rafa estás pasando esa fotografía y la verdad es perturbadora de cómo cómo de cómo abusan esta esta familia esta estos perversos porque son estamos hablando de viejos sesentones Rafa 60 70 años que de alguna manera abusan de la ingenuidad de las personas y que lo único lo único que ellos desean es poder y dinero eso es lo único que desean esas personas como decían por ahí no es otra ellos no no son otra cosa más que la representación real del estiércol del diablo esos son los que son gracias Rafa por la invitación dale nos vemos hasta pronto hasta luego bueno muy bien estuvo el profe con nosotros que bueno acompañándonos esta tarde tan especial estamos este muy cerca ya de la fecha marcada 6 de diciembre estrena en HBO Max si detrás del velo sobreviviendo la luz del mundo la historia de muchos sobrevivientes de la luz del mundo entre ellos nuestros amigos Héctor Vera y Yanima Vera así que vamos a acompañarlos a nuestros amigos en ese documental sí como bien lo decía Yanima no es que a ver no es porque estamos allí a gusto convirtiéndonos en estrellas por aparecer en HBO estamos contando historias desgarradoras no nos gustaría estar en ese lugar pero tenemos esa responsabilidad social sino ¿cómo que nos vamos a quedar callados ante tanto crimen por parte de la cúpula de este culto de la luz del mundo así que vamos a valoramos enormemente ese actuar tanto de Héctor como de Yanima de levantar la voz de reclamar por justicia a favor de las víctimas qué gran trabajo están haciendo realmente qué gran trabajo es muy admirable y nosotros aquí desde nuestro pequeño lugar los libres los ocho mil libres acá acompañando por supuesto en esta noble causa la presentación de este documental como ya les dije 6 de diciembre ya disponible en HBO Max detrás del velo sobreviviendo a la luz del mundo bueno vieron que ya hay más información ya en distintos portales están haciendo eco del documental y bueno ya hay distintas imágenes que empiezan a viralizarse en las redes sociales va a llegar hasta el rincón a cada rincón del planeta la luz del mundo totalmente conocida a nivel mundial por los crímenes de su cúpula y los hermanitos de la luz del mundo vistos como víctimas de elevado de cerebro y programación mental y ojalá todos aquellos que tengan información respecto de los crímenes de la cúpula puedan acceder a las autoridades federales de cada país para denunciar y poner un fin ¿no? un fin a tanto crimen en contra de los menores de edad y en contra de los derechos humanos esto tiene que acabar tiene que acabar detrás del velo de HBO sobreviviendo a la luz del mundo así es pronto 6 de diciembre agéndanlo y bueno voy a recomendarlo que todo el mundo sepa lo que es la luz del mundo bueno ahora sí me tengo que despedir un saludo enorme a Héctor Vera que nos acompañó esta tarde gracias amigo te quiero gracias saludos a toda tu familia gracias chicos a todos por acompañarnos hoy este por ser parte de esta comunidad de HBO por ahora virtual algún día seguramente será necesitar quiero decirles nuevamente basta luz del mundo de violar los derechos de la infancia y la adolescencia basta luz del mundo de violar los derechos humanos los quiero a todos agenda en la fecha 6 de diciembre HBO nos vemos pronto hasta la próxima que nos vemos en la fecha